ataque con drones de Rusia en varias regiones de Ucrania. Moscú ha amenazado con hundir esos buques tras retirarse del acuerdo que permitía las exportaciones de granos ucranianos. Moscú amenazó con atacar centros de toma de decisiones ucranianos en caso de bombardeos con armas occidentales en suelo ruso o en la península de Crimea. El ejército ucraniano atacó de nuevo con drones diversos puntos de Rusia. El mandatario de Estados Unidos afirmó que si la comunidad mundial no se opone a la invasión rusa, ninguna nación podrá garantizar su soberanía. Rusia comenzó a transferir armas nucleares a Bielorrusia. Las amenazas de los países occidentales en las fronteras de Rusia exigen una respuesta rápida y adecuada. El mundo increíblemente parece empeñado en dirigirse a una guerra mundial. el ¿Por qué? La inteligencia estadounidense cree que Rusia ya ha ganado la guerra en Ucrania. Fiscales federales han considerado acusar a Hunter Biden, el hijo del presidente, por cuatro cargos. Hunter Biden reconoció haber tenido un error de juicio al estar en la directiva de una empresa energética de Ucrania. Los legisladores republicanos abrirán una investigación contra el presidente estadounidense Joe Biden por supuesta corrupción. El hijo del presidente de Estados Unidos fue acusado formalmente el jueves de dos cargos por declaración jurada falsa de que no consumía drogas ilegales en el momento en que adquirió un revólver Colt. Un tercer cargo lo inculpa por posesión ilegal del arma, basada en una declaración falsa. Donald Trump calificó al presidente estadounidense Joe Biden de enemigo del Estado. El 등egro social donde es el país verde SorrupciónE dentro del club. Hacienda están en esta que colocanziała en la directiva ¿ knowledgeable? Haciendo el estado adecuosa. El humano abajo en el вижу un informação superior, debajo del trabajo en el país de해� Mentalidad. Las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita pasan por uno de los peores momentos de las últimas décadas. Los principales productores de petróleo liderados por Riyadh redujeron su producción en dos millones de barriles diarios. Los beneficios de las multinacionales petroleras se disparan. La crisis energética del año pasado supuso una lluvia de miles de millones. Los altos precios de la energía siguen haciendo que las gigantes petroleras obtengan grandísimos beneficios desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Ya casi comenzamos amigos. Mientras todos se conectan, estamos leyendo y respondiendo todos sus comentarios en vivo. Escríbenos en el chat, nos encantaría saber tu opinión. ¡Suscríbete al canal! Los Estados Unidos afirman que están en guerra y que sus fuerzas armadas se encuentran en estado de máxima alerta. El presidente Bush ya ordenó a sus tropas que estén listas para actuar en cualquier momento. Estados Unidos denuncia que hay armas de destrucción masiva en Irak y supuestos vínculos de Saddam Hussein con Al Qaeda. 20 de marzo de 2003. Estados Unidos ataca a Irak. La invasión fue ordenada por el presidente republicano George W. Bush, que sostenía que el entonces presidente iraquí Saddam Hussein respaldaba el terrorismo y estaba desarrollando armas de destrucción masiva, algo que nunca se encontró. El 29 de marzo de 1973, Estados Unidos decidió retirar a sus efectivos militares de la guerra de Vietnam, tras años de conflicto infructuoso contra la guerrilla comunista de Vietcong y el ejército de Vietnam del norte. La bandera de Estados Unidos en Vietnam se arrió hace medio siglo. La embajada en Saigón cerraba sus puertas y comenzaba el repliegue del medio millón de soldados estadounidenses. Una guerra todavía seguiría durante dos años más. La guerra del Vietnam se batía en el aire, las colinas y los arrozales, en 1973. El problema es que Vietnam quedó partido en dos, ya que al norte del paralelo 17 se creó un gobierno comunista y al sur uno pro-occidental. El problema es que Vietnam quedó en el aire, las colinas y a las colinas y a las colinas y a las colinas y a las colinas. Nos quieren ciegos, nos quieren sordos y nos quieren tontos. Por eso al algoritmo no le gusta que veas nuestros videos. Porque no repetimos como pericos el mismo guión que las élites les escriben a todos los medios de comunicación, para que lo lean al mismo tiempo. Hace 30 años se retiraban las tropas soviéticas de Afganistán, una invasión que duró 10 años y cuyo fiasco es considerado uno de los detonantes de la caída de la URSS. Una guerra en la que la Unión Soviética luchó para evitar la propagación del fundamentalismo islámico. Un museo interna. ¡Arendação e até oシャ helela! ¡Arendação! We've got birds. Uh, this is Echo Zero-Nine. We have hostiles in the end. Let's go! We don't think about losing or winning the war. We want to fulfill our duties, and if we are killed, we are killed. Wait till our aim is done! What's up? What's up? Los más intensos combates por el control de la segunda ciudad siria. Hace 12 años nadie se imaginaría que una serie de protestas multitudinarias terminarían en una guerra civil. Unas protestas pacíficas que pedían un cambio de rumbo político en Siria, pedían el fin del clan Al-Assad. Uno de los conflictos más terribles del siglo ha dejado una estela de violencia extrema y una colosal tragedia humanitaria. Sin que se avizore una esperanza inmediata de reconstrucción o reconciliación. El éxodo de sirios que huyen del noroeste del país en guerra no se detiene. La ONU denunció el lunes que unas 900.000 personas habrían sido desplazadas desde el 1 de diciembre, cuando el gobierno de Bashar al-Assad lanzó una ofensiva contra la región de Idlib, el último gran bastión yihadista y rebelde de Siria. Estados Unidos y Rusia siguen enfrentándose dentro y fuera de Siria. La injerencia de potencias extranjeras que tomaron partido, que enviaron dinero, armas y combatientes, además de la intervención de organizaciones extremistas con sus propios objetivos, convirtieron esto en mucho más que una batalla entre sirios a favor o en contra del presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! Se cumplen 20 años de la Operación Tormenta del Desierto, también conocida como la Guerra del Golfo. Podía convertir su fracaso en la heroica derrota de un líder árabe fuerte, que se había atrevido a resistir a la intervención neoimperialista occidental en la región. Pero la invasión de Irak tenía otros motivos más allá de lo histórico. El petróleo estaba en el centro del interés. Hussein aseguraba que desde 1980, Kuwait robaba combustible del yacimiento de Rumailak, situado bajo ambos territorios. Irak invade Kuwait tras meses de conflictos entre ambos países. Kuwait le debía dinero por no haber reducido sus exportaciones petroleras y, de hecho, aprovechar el petróleo iraquí. Antes de comenzar nuestro podcast en vivo de hoy, estamos aprovechando para leer tus comentarios y contestarlos justo ahora. Escríbenos en el chat para conocer tu opinión antes de comenzar. Aquí comenzó todo el 15 de febrero. En Benghazi, la segunda ciudad de Libia, la gente salió a la calle a manifestar contra el régimen. A pesar de la sangrienta represión de las fuerzas gubernamentales, siguieron protestando. El régimen libio de Muammar Gaddafi, cuyas tropas asedian la ciudad, anunció un cambio en su estrategia. Replegará sus fuerzas y confiará a las tribus leales la ciudad rebelde. Tendrán la misión de poner fin al conflicto mediante negociaciones o por la fuerza. El anuncio parece destinado a complicar la tarea de la OTAN, en la medida en que implica a civiles. La OTAN, alegando la protección a los derechos civiles, aunque muchos expertos apuntan a intereses más ligados al petróleo, inició una ofensiva militar y ayudó a los rebeldes a tomar el poder. Una columna de tanques del ejército federal yugoslavo ha salido esta mañana de sus bases en Croacia con destino a Eslovenia. A pocos kilómetros del límite entre las dos repúblicas, en la autopista hacia Ljubljana, han disparado contra los camiones utilizados como barricadas. En 1992, la República de Bosnia-Herzegovina declaró su independencia respecto de Yugoslavia. De forma inmediata, estalló la guerra civil entre los serbios de Bosnia, que querían seguir formando parte de Yugoslavia, y los musulmanes y croatas de aquella república. Uno de los juicios más importantes de la historia reciente de América Latina. Aquí se investigarán los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue el operativo de inteligencia y coordinación de operaciones acordado entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, junto con los entonces gobiernos de derecha de Uruguay y Argentina. El plan de coordinación represiva de las dictaduras del cono sur en los años 70 y 80. Existió una asociación ilícita entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El objetivo era eliminar opositores en cualquiera de esos países con el apoyo de Estados Unidos. Existió una asociación a toda persona que se le sorprenda con armas o explosivos para ser fucilado de inmediato. Hola, hola a todos. Bienvenidos. Feliz lunes. ¿No te ves algo? Feliz lunes. Te ves a la mitad. Ay, se me movió la silla. No, vino, permíteme tantito. Ahorita lo arreglamos. A ver. Es que me andaba yo queriendo esconder. Como dicen en mi pueblo, ya me estaba dando la pena. Y me andaba yo queriendo esconder, amigos. Pero no, aquí estoy. Y vamos a empezar esta semana. ¿Cómo han pasado cosas en estos días, amigos? ¡Qué barbaridad! Pero antes de empezar con todo lo que ha pasado, vamos a mandarle muchos saludos a nuestro amigo Don Justo Gusiván, que nos ve desde el Estado de México. A nuestro ahijado Álvarez, a Lidia, a Isabel Reyes y a Felipe, que hoy está de manteles largos, que hoy es su cumpleaños. Muchas gracias por unirse a todos. Saludos desde donde nos ven. Gracias, de verdad. Muchos saludos y abrazos a todos los que se nos unen cada noche. Ah, pues muchas felicidades. Por cierto, tenemos, como dice Alba, muchísimos temas de los cuales hablar. Y vamos a comenzar acerca de esto que fue un ejercicio, un simulacro de armas nucleares, un simulacro de desastre nuclear que acaba de hacer Rusia cuidando ya qué pasaría en caso de un desastre nuclear. Algunas versiones apuntan a que Estados Unidos próximamente haría un simulacro similar. No lo sabemos oficialmente, pero lo que sí sabemos es que precisamente después de que Rusia terminó su simulacro nuclear, en donde ellos mismos estimaron que el 70% de su territorio podría ser devastado. ¿Por qué aceptaría Rusia algo así? Porque en consecuencia, ¿cómo quedaría el resto de la humanidad? Si es que alguien queda vivo. Al mismo tiempo que terminaba este simulacro, Estados Unidos estaba haciendo una nueva prueba de misil balístico intercontinental y Corea del Norte también hizo un simulacro nuclear gravísimo, Alba. Terrible. Cada vez todo el mundo anda haciendo más simulacros. Terrible, terrible. También vamos a hablar, como saben, el día último de septiembre. Era el último día que tenía el Congreso de Estados Unidos para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto. En Estados Unidos el presupuesto empieza a correr a partir del 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del año siguiente. No empieza en enero, empieza así. Y no habían llegado a un acuerdo y estaba sonando muy fuerte un posible cierre del gobierno de Estados Unidos, que es algo muy delicado porque se gasta mucho dinero. Aunque se cierra el gobierno, pues mucha gente se queda sin trabajar, pero recibiendo un salario. O sea, no va a trabajar hasta que se vuelva a abrir el gobierno y tienen que pagar salarios caídos y todo. Y bueno, pues llegaron a un acuerdo, pero solo hay una prórroga de 45 días. Entonces vamos a ver qué pasa en los siguientes 45 días. Llegaron a un acuerdo provisional en donde se le pidió a Biden que parara la ayuda para Ucrania. Entonces por los siguientes 45 días se supone no habrá ayuda económica para Ucrania. Así que vamos a ver cómo se va moviendo. Si es solo una fachada para tratar de mitigar la tensión de que no se cerrara el gobierno o realmente se va a parar esa ayuda. Entonces vamos a estar hablando de eso. Mira, no lo dudo ni tantito, pero también no me explico cómo es que sintiendo el agua al cuello, incluso ante esta situación, ¿de dónde va a sacar dinero? Me parece difícil de creer, ¿no? Sí, sobre todo porque lo que le piden es que ese dinero que se va a mandar para Ucrania se utilice para la frontera sur, para la frontera con México, por el problema que tienen en la frontera con México. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Cuánto dinero? Porque supuestamente no es que no tengan dinero para Ucrania. Lo tienen detenido. Entonces, ¿cuánto dinero tienen detenido? Que supuestamente sí está el dinero, pero pues tienen otras necesidades, como nosotros lo habíamos dicho en otros programas. Hay otras necesidades más apremiantes dentro de su país que necesitan sus ciudadanos, sus votantes y la gente que le paga los impuestos y que son sus patrones, los estadounidenses al final del día. Entonces, pues vamos a ver cómo van saliendo las cosas, pero vamos a hablar de eso. Y un tema más, hay un cambio de objetivos en el Kremlin, en Rusia, en Putin. Este fin de semana acaba Putin personalmente de recibir a representantes de América Latina. En concreto se centró mucho en México. Pareciera que esto es un cambio de objetivos total. Alguien decía en el chat que esto era incoherente, que no puede con Ucrania. A ver, perdón, en 60 caracteres a veces es difícil por dentro de la explicación, pero lo vamos a explicar. Bendito sea Dios, no estamos hablando de objetivos militares, para que nadie se alarme ni se confunda. Estamos hablando de objetivos económicos, de objetivos geopolíticos. Y parece que, imagínense cuán importante es esto en la agenda, el cambio de sentido de dirección del Kremlin de Rusia, que ahora apunta totalmente para América Latina. Y tan importante es que realiza un foro especialmente para América Latina. Putin en persona los recibe a representantes de México, a representantes de Colombia, de Argentina, de Brasil, de Paraguay. Muchas personas estuvieron ahí. Vamos a hablar de esto, sobre todo del mensaje que dio Putin. Supo qué fibras tocar la invitación que hizo en específico a ciertos países de América Latina. Y hubo muchos representantes partidistas ahí, en ese foro de México y de otros países. Es algo interesante. Vamos a ver cuáles fueron las palabras de Putin, porque en específico a ellos les tocó fibras que sabía que duelen. Sabe qué hilos jalar. Pues es una estratega. Al final del día nos puede caer o no nos puede caer bien el señor. Podemos estar de acuerdo o no con sus políticas. Pero lo que sí hay que reconocerle es que el señor es una estratega. Y lo ha demostrado durante estos casi dos años ya que va a tener la guerra. Ha demostrado su capacidad de estrategia. Sí. Porque mira que está prácticamente toda la OTAN peleando con él y le han puesto sanciones y les ha dado la vuelta a las sanciones. Cuando creía la OTAN que lo iba a quebrar, mira. Ahora, fíjate si no será. A quién le salió quebrando. Sí, y fíjate qué tan importante no será que básicamente mandó a traer a representantes de América Latina. Muchos representantes partidistas de México, de Colombia, de Brasil, de Argentina. Repito, gran parte de América Latina, Putin en persona, no un representante. Él personalmente dirigió un mensaje que duele en América Latina. Supo qué fibras tocar y hubo una invitación. Vamos a hablar de eso y vamos a mostrarles el video de cuáles fueron partes de sus palabras. Y bueno, después de esto, vamos a hablar de algo más, Alba. Así es. Pues como saben, la inteligencia artificial en este momento, pues es lo... El trending en todos lados está. Y han puesto comerciales para hacer publicidad con artistas y actores muy reconocidos de Hollywood. En donde te dicen, no, pues afíliate aquí, un plan dental, los están utilizando para llamarte y hacerse pasar por alguien de tu familia para sacarte dinero. Las estafas están a todo. Inclusive a actores muertos los están reviviendo con la inteligencia artificial y los están haciendo hablar y promocionar cosas. Y ellos ya no están aquí. Entonces vamos a hablar de cómo están utilizando los spans y los scammers toda esta información a través de nuestras bases de datos. Cómo las obtienen, cuándo nosotros estamos más expuestos y de qué manera podemos protegernos en este mundo en donde cada vez valoramos más nuestra privacidad y donde parece ser que cada día es más difícil tener privacidad. Y es que es muy fácil caer, ¿no? Sí. Porque dices, ah, caray, es que se sabe mi nombre, dijo mis datos. Cada vez es más fácil caer en estas estafas si no se pone uno adecuado. Y literalmente te roban todo en un segundo con una sola llamada si no estamos atentos. Cada vez va siendo más complejo, pero bueno, tú nos traes varios tips. Sí, es que es increíble la cantidad de llamadas falsas que puede recibir una persona al día. O sea, hay países que reciben más, hay países que reciben menos, pero no es algo solo que nos afecta en Latinoamérica. Es algo que está afectando al mundo. Pero la cantidad de llamadas que una sola persona puede hacer al año es increíble. Y luego los datos, o sea, el porcentaje de gente que cae en estas estafas es altísimo. Les voy a adelantar un dato. Casi el 80% de las personas que recibe una llamada de estos, de los scammers, de los spans, es estafada. Casi el 80%. Entonces imagínense la cantidad de dinero que esta gente no está robando diario. Entonces por eso tenemos que estar bien atentos y bien alertas porque cada vez están sofisticando más sus sistemas para estafar a la gente. Cada vez es más, más intrincado el proceso que hacen porque cada vez vamos siendo más conscientes y vamos despertando un poquito más y diciendo, ah, no, esto puede ser una estafa. Entonces como ya somos más conscientes, pues obviamente van subiendo su nivel. De nivel. Sí. Y cada vez hay más personas involucradas. Cada vez hay más. Autoridades, bases de datos de... Sí, de todo. ...deléfonos, de bancos, de cosas que roban y que saben nuestros datos. Y finalmente vamos a estar hablando también, amigos, acerca... Fíjense qué dato tan revelador hace un exagente de la CIA. Se chutó unas frasecitas que se las vamos a mostrar. Básicamente dijo que Estados Unidos necesita que haya guerras constantes en el mundo para mantener a flote su economía. ¿Cómo ves, Alba? ¿Tú le crees? No, ¿cómo crees? Pues ya nos lo sospechamos, pero que lo diga este personaje, les vamos a mostrar sus declaraciones, justo en el momento en que se lanza un informe acerca de los niveles de exportaciones, no de importaciones, de exportaciones de gas licuado de Estados Unidos a Europa y en donde se demuestra cómo gracias al conflicto en Ucrania hay un súper ganador que son las empresas petroleras y de gas de Estados Unidos. Imagínense, para ponerlo en contexto, estábamos hablando de que antes de que el conflicto estallara, gran parte de la Unión Europea obtenía su gas licuado de Rusia, obviamente antes de las sanciones a menos de 30 dólares, después 25 dólares. Después de que el conflicto explotó, escaló en su punto más alto a más de 300 euros, amigos. O sea, estábamos hablando de más de 10 veces. Vamos a hablar de este dato, de estas declaraciones impactantes que no nos sorprenden, pero sí nos impacta que nos lo diga un director, exdirector de la CIA, un exfuncionario de la CIA. El mundo se prepara para su hora cero. Esta semana Rusia ha efectuado un simulacro de ataque nuclear que afectaría a 11 zonas horarias distintas. Hace unos días Corea del Norte, no sé si lo vieron, hizo exactamente lo mismo y Estados Unidos también efectuó este fin de semana una prueba más de un misil balístico intercontinental. Ahora, ¿qué está pasando en el panorama global? ¿Estamos realmente al borde de una confrontación nuclear? ¿Están los países mostrando músculo o hay preocupaciones genuinas sobre un posible escenario de guerra nuclear? Vamos por partes. Imagínense por un momento que el 70% de las viviendas de un país quedaran reducidas a cenizas. Pues fíjense que de acuerdo con científicos de la Federación de Rusia, esa es precisamente la devastadora realidad que enfrentarían si se desencadenara una guerra nuclear. Una destrucción de ese calibre acabaría con toda la infraestructura vital de Rusia. Puede parecer exagerado, pero viniendo de ellos mismos, ahora quizás pueda parecer el fin del mundo, pero este es el escenario que Rusia ha decidido simular a nivel nacional. ¿Por qué ahora y por qué justo al mismo tiempo en que también, por cierto, lo hace Corea del Norte, con quien recientemente tuvieron acercamientos y prometieron una colaboración militar cercana? Para comenzar, amigos, es la primera vez, por cierto, en toda la historia, que Rusia lleva a cabo un ejercicio nuclear de esta magnitud. Hasta la fecha, los simulacros se hacían solamente por pequeñas regiones, pero nunca de manera simultánea. Rusia es enorme. Este nuevo enfoque abarcador, amigos, revela una clarísima preocupación del Kremlin frente a la posibilidad de que un conflicto nuclear escale. Ahora, hay que preguntarnos de dónde proviene esta inquietud. ¿Estamos realmente ante la amenaza de una guerra nuclear? ¿De la tercera guerra y ahora nuclear? Según documentos a los que medios como por ejemplo Newsweek o Metro tuvieron acceso, la preocupación es bastante tangible. Indican, por cierto, a estos medios de comunicación que hay una creciente ansiedad por peligros nucleares que surgirían en caso de una escalada. Es más, este documento señala que en algunas regiones de Rusia es posible la destrucción completa de las instalaciones de soporte vital y hasta el 70% del parque de sus viviendas. Entonces, si esta eventualidad ocurriera, ni Dios lo quiera, ¿cuál sería la respuesta inmediata de Rusia? Yo creo que eso es de lo que se trata aquí este ejercicio. ¿Qué harían en caso de que algo así ocurriera? Ellos ya lo dijeron. Sería una ley marcial, una movilización total para responder a esta crisis. Y según el Kremlin, ¿qué implica realmente una guerra en la que se involucren potencias nucleares? Empezando por ellos mismos. La misma documentación rusa, advertido sobre el uso de armas modernas de largo alcance y también de posibles ataques utilizando vehículos aéreos y acuáticos no tripulados. En otras palabras, el rostro de la guerra ya ha cambiado por completo y las consecuencias ahora pudieran ser más catastróficas de lo que jamás hubiésemos pensado. Y no solo eso, este informe también alerta sobre posibles accidentes en estructuras hidráulicas y en instalaciones químicamente peligrosas y radiológicas. Parece que, además de la amenaza nuclear, ahora también tenemos que preocuparnos por peligros secundarios si es que alguien tuviera la suerte de quedar vivo después de un desastre de esto. Difícilmente. Alguien quedaría vivo, pero suponiendo, viene la parte 2. En este simulacro, Rusia ha organizado ya equipos de rescate de emergencia no pertenecientes a su personal para proteger a la población rusa de la radiación y asegurar la provisión de alimentos y medicinas. Ahora, escuchen esto porque a mí me pareció que es muy importante. El timing, amigos, geopolítico de cómo suceden estos simulacros se dan justo después de las demandas de este personaje llamado Mikhail Kovalkov, el director del Instituto de Kürtkatov y muy cercano a Putin, que le acaba de solicitar reanudar las pruebas de armas nucleares en el Ártico. Pruebas que, por cierto, habían quedado suspendidas desde la era de la Unión Soviética. Entonces, parece que las piezas en el tablero mundial, hablando de armamento nuclear, se están moviendo muy rápido y las potencias globales están haciendo sus jugadas. La pregunta, amigos, es ¿hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Por qué Moscú hace este ejercicio tan devastador en donde él mismo dice que perdería el 70% de su territorio habitable? Y algunos analistas incluso sugieren que el objetivo principal de Rusia no es simplemente probar su arsenal. Rusia busca enviar un mensaje. ¿Y saben a quién? A sus vecinos. A la OTAN. Y sí, también a Estados Unidos. Y aquí viene el mensaje entre líneas. A menudo la verdadera intención detrás de estos ejercicios no es simplemente militar. Es también psicológico. Pero hay que tener, amigos, siempre mucho cuidado con estos mensajes. ¿Significa que Rusia está lista para un ataque nuclear próximo? No necesariamente. En este mundo de la geopolítica y sobre todo de los ensayos nucleares, las demostraciones de fuerza a menudo tienen un propósito disuasorio. Es decir, mostrar músculo para evitar un conflicto, más que para iniciarlo. Pero tampoco se puede negar que esta demostración ya elevó el nivel de tensión global. Lo vemos en Corea del Norte. Lo vemos con las pruebas de misiles balísticos intercontinentales que acaba de hacer también Estados Unidos este fin de semana. Que envió un mensaje al Kremlin, por cierto, con el lanzamiento de sus propios misiles de un submarino nuclear estadounidense, el USS Louisiana. Claro, esta noticia no fue tan publicitada, pero la pueden ustedes encontrar en los medios. Es igual de importante. Ese submarino de Estados Unidos es uno de los más poderosos que tiene la Armada estadounidense y está equipado, claro, con misiles balísticos intercontinentales. Este lanzamiento fue descrito oficialmente como una prueba rutinaria por Washington. Pero, por rutinaria que digan que es, tuvo lugar casualmente justo después del simulacro ruso. ¿Coincidencia? Pues, muy pocos podrían pensar que lo es. En este delicado juego de ajedrez global, cuando se habla de una cosa como armas nucleares, amigos, no es difícil verlo como una respuesta directa de Estados Unidos a Rusia frente a estos ejercicios de simulacros nucleares. Entonces, una contrarrespuesta, un recordatorio de que ellos también tienen capacidades nucleares muy significativas. Así que, hay que ver esta imagen completa. Tenemos a dos superpotencias realizando demostraciones de poder nuclear en un corto periodo de tiempo, en un fin de semana, y es como volver a esos viejos días de la Guerra Fría, donde cada movimiento tenía un significado y donde la amenaza de un conflicto nuclear era una sombra constante. Por un lado, Rusia, bajo la dirección de Putin, ha buscado reafirmar su posición en el escenario mundial como una superpotencia a tener en cuenta. Pero, no se trata solo de un orgullo nacional militar de Estados Unidos en Europa del Este, y su apoyo a la OTAN no son simplemente gestos de buena voluntad, son movimientos estratégicos para contrarrestar la influencia rusa. Mientras Estados Unidos mueve sus piezas de manera calculada, no lo hace solamente para asegurar una victoria en el tablero. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de las tensiones, Estados Unidos mantiene una presencia tan fuerte en Europa del Este? Ese no es solamente un capricho. Es un movimiento estratégico muy cuidado y pensado para contrarrestar la influencia rusa en la región. Ahora, ¿por qué sería tan importante para Estados Unidos hacerlo? Bueno, por una sencilla razón. En la arena internacional, esta percepción a veces tiene un peso y una realidad. Por eso, cada misil que lanzan, cada ejercicio que se realiza, incluso aquellos que nos dicen que son rutinarios, no son simple actos sin significado. Son mensajes muy claros para otros países, para que sepan dónde están pisando, tanto Estados Unidos como Rusia y el resto del mundo. Pero también es un mensaje para nosotros, para la opinión pública, para que nosotros sepamos y entendamos. Por eso hacen simulacros ahora con la población civil. Para que nos quede claro cuáles son las posturas y acciones de cada nación. Y sobre todo para los mercados, que reaccionan a la más mínima inestabilidad o estabilidad. Amigos, el problema es que jugar con fuego tan cerca es jugar con el destino de la humanidad. Aunque digan que son simples estrategias de disuasión nuclear, no lo son. Miren, las cifras no mienten. Más de mil accidentes con arsenales nucleares se han reportado en Estados Unidos. Seis de esas ocasiones se hicieron públicas. Y en esas seis estuvimos, así, de una guerra nuclear a gran escala. Y no estamos hablando de situaciones de conflicto real, sino de tiempos de paz. Miren, por simple lógica, de las 12.500 ojivas nucleares que hay alrededor del mundo, de 2.000, hoy están, de esas 2.000, están hoy en alerta máxima. ¿Y saben qué significa que esas 2.000 ojivas nucleares estén ya en alerta máxima? Que están listas y están esperándose a ser detonadas. Están preparadas solamente para que se presione el botón. Créanlo o no, en menos de 15 minutos, esto podría volar. Pero aquí es donde se vuelve aún más preocupante todo esto. Estos sistemas de alerta, a pesar de que son tan avanzados, también son muy sensibles y no están exentos de fallos. Según diversos análisis, son vulnerables a una variedad de problemas, desde errores humanos hasta fallos técnicos. Y sí, por grave que nos parezca, incluso pudieran ser susceptibles a ciberataques. ¿Se imaginan eso? Una era en donde la guerra cibernética se ha vuelto tan predominante. La idea de que alguien puede interferir o hackear esos sistemas es un pensamiento, amigos, bastante peligroso. Y si piensan que esto es lo más inquietante, hay más. ¿Se acuerdan de esos famosos globos meteorológicos chinos que volaban aparentemente sin rumbo en el espacio estadounidense hace poco? Bueno, pues hoy sabemos que esos globos que se lanzan al aire para recoger datos atmosféricos pueden resultar incluso en un desastre nuclear para la humanidad. Porque ese tipo de globos, junto con fenómenos naturales como tormentas solares, han sido confundidos ya en el pasado como amenazas nucleares por estos sistemas de alerta. Y eso, amigos, es bastante, bastante alarmante. Porque cualquier error técnico puede desencadenar un conflicto nuclear. Es más, si miramos la historia nos vamos a encontrar con que las simulaciones con líderes políticos a menudo siempre terminan en un conflicto. La lógica de cómo funciona esto es muy simple. Miren, esta es la fórmula que ellos tienen. En términos coloquiales, si me atacas con armas nucleares yo también te ataco con lo mismo y todos volamos. Nadie queda vivo. Eso incluso tiene un nombre en la geopolítica militar. ¿Saben cómo se llama? Destrucción mutua asegurada. O MAD. M-A-D. Por sus siglas en inglés. Destrucción mutua asegurada. O sea, aquí nadie queda vivo. Si me voy, te llevo entre las patas. Ese principio, amigos, sostiene que, por ejemplo, si Rusia lanzara un ataque nuclear contra Estados Unidos, Washington respondería con la misma rapidez en un contraataque de magnitud similar o superior. Ahora, ¿cuál sería el resultado de eso? Las dos naciones, junto con gran parte del mundo, pues serían aniquiladas. Pongamos esto en perspectivas. Rusia posee aproximadamente 6,375 ojivas nucleares y Estados Unidos cuenta con unas 5,800. Uno solo de todos esos miles, amigos. Un solo misil balístico intercontinental puede llevar muchas ojivas y cubrir distancias de más de 6,000 millas en menos de 30 minutos. Con solo un puñado de estos misiles, ciudades enteras quedarían reducidas a cenizas. Por eso, amigos, no es solamente una cuestión entre Estados Unidos y Rusia. También está India, Pakistán, Corea del Norte, China. Y todos tienen tensiones de larga data. Y todos tienen, para acabarla de amolar, arsenales nucleares. Esta, perdón, esta destrucción mutua asegurada es la versión atómica de si tú saltas, yo salto. Sí, sí, pero terrible. Terrible, o sea, pero veámoslo así. Usualmente, como nos diría nuestra mamá, que si tu amiguito salta, tú saltas. Pues la destrucción mutua asegurada es la versión atómica de si tú saltas, yo salto. Es la versión nadie queda vivo. Por eso. Está en un conflicto nuclear. Entre ellos, no solamente iba a afectar a sus poblaciones, iba a afectar tendría consecuencias catastróficas en todo el mundo. Por eso estos jueguitos que estamos viendo entre Rusia, Estados Unidos, Corea del Norte y China, es jugar con la humanidad entera. ¿Y qué es lo que mantiene estas potencias nucleares en ese equilibrio tan inestable, amigos? Pues eso, el MAD, el M-A-D, que es la noción de que cualquier ataque iba a resultar en una destrucción mutua. Nadie iba a quedar vivo. En teoría, este equilibrio debería de mantener a las naciones en jaque previniendo cualquier lanzamiento nuclear inicial. Pero lo que está pasando es que Rusia pone en alerta máxima parte de su arsenal nuclear. Estados Unidos, en contraparte, hace lo mismo y no se queda atrás. Si Rusia puso 10, ellos ponen 15 y entonces Rusia le contesta con 20 y el otro con 25 y ahí está también Corea del Norte y luego le sigue China, Irán. Y aquí viene la pregunta. ¿Y si hay un error? ¿Y si hay un falso positivo? ¿Un malentendido? ¿Un fallo técnico? En el pasado ya hemos visto, amigos, como incidentes como un simple vuelo de gansos o un globo meteorológico han causado alarmas y aunque afortunadamente nunca ha habido consecuencias catastróficas, es clarísimo que es un equilibrio bastante precario y delicado. Otro dato final peligroso. Hay nueve países con armamento nuclear en el mundo, pero la situación, amigos, es todavía peor cuando consideramos que solo unos pocos tienen permiso de tener esas armas. El resto lo tienen prohibido cuando de entrada ninguno lo debería de tener permitido. ¿Por qué se le permite a un país tener armas de este tipo que destruirían con la humanidad? Sobre todo como se los decía en otro podcast, ¿no? Que con todo respeto, ¿por qué le permites a un borracho rehabilitado tener una cava de vinos en su casa? O sea, Rusia no debería tener este armamento nuclear, perdón, pero es que tampoco Estados Unidos que ya usó en dos ocasiones armas nucleares. Entonces parece una contradicción. Ningún país debería de tener permiso para tener este tipo de aberraciones. Y no solo es eso. Esta estructura, amigos, ha llevado a muchos a ver las armas nucleares como un símbolo de poder. Necesitamos recordar y aprender de nuestra historia porque las consecuencias de Hiroshima y Nagasaki precisamente hablando de esto fueron ocultadas deliberadamente para que el mundo no viera el horror humano detrás de la detonación. Y a menudo se presentan las armas nucleares como un mal necesario en la cultura popular, pero no lo es. Hemos olvidado nuestra propia humanidad. ¿Ustedes creen que realmente necesitamos estos símbolos mortales para poder mantener un equilibrio de poder global o como una estrategia de disuasión mundial? Yo creo que es momento de replantearnos, amigos, a dónde queremos llegar como humanidad porque parece que todos los caminos que esta humanidad lleva llevan a la destrucción y bajo el miedo de la destrucción es como queremos construir un equilibrio mundial de si yo me voy te llevo entre las patas, Alba. No, porque entre más avanza la tecnología más destructiva se vuelve y no es necesariamente en la tecnología sino lo que hacen con ella. Entre más tecnología hay, más armas destructivas hacen, más peligrosas. Entre más avanzamos en la inteligencia artificial, más retrocedemos en la inteligencia humana. Totalmente, porque ve como estamos. De hecho, muchos de ustedes nos decían este, ahora para dónde voy, es para el otro lado. Hoy, hoy nomás no le doy, hoy nomás no le doy. Voy a poner una marquita en el piso. Sí. Pero como nos decían muchos amigos el viernes que iba a haber un simulacro en Estados Unidos de ataque nuclear y no, no pudimos encontrar información pero lo que sí yo digo. ¿Te acuerdas el que hubo en Nueva York? Este sí, que hasta salió Tulsi diciendo burlándose que ella es una este... ¿Te acuerdas que decía una vez mostramos ese comercial que te pusieras seguro bajo un techo? Sí, que te cambiaras la ropa. Que te cambiaras la ropa y que te fueras al sótano a tu casa, por favor. Por favor, si hay un ataque nuclear no nos va a dar tiempo. O sea, no es COVID, no es algo que tengas que tirarte al piso, no es una balacera, no es una lluvia que necesites cambiarte la ropa, perdón. O sea, si hay un ataque nuclear no nos va a dar tiempo ni de irnos al basement, al sótano, de ponernos tirados en el piso, de cambiarnos la ropa. O sea, no da tiempo. ¿Para qué crear esa ilusión de si haces esto, esto, esta falsa ilusión de esperanza de que nos vamos a salvar es falso. Y ahora, ¿para qué crear un simulacro? Una psicología de la protección, Claro. Una psicología de yo te protejo. Busca un refugio como si hubiera uno que quedara. O luego, esta psicología del miedo de meter psicosis en un momento tan preocupante en todo lo que está pasando, pero también en un momento tan preocupante políticamente hablando. Claro. ¿Por qué decides hacer el 4 de octubre? Si lo van a hacer, un simulacro de ataque nuclear. ¿Para qué? ¿Para que la gente sienta miedo y entonces presione a la otra parte del gobierno? ¿O para qué? O sea, realmente creo que tendríamos que hacer un simulacro de paz más que de ataque. ¿Qué es lo que se necesita? Paz, porque ya vimos que todos están listos para pelear y sacar sus mejores juguetes. Y todos tienen juguetes de... Miren, todas esas imágenes que están ustedes viendo en pantalla son reales. No son juguetes, no es una película, son imágenes reales de pruebas de misiles balísticos intercontinentales y de todas las versiones habidas y por haber de misiles en tamaños, colores. Hace poco también les hablábamos de esta famosa triada nuclear con la que cuentan países como Estados Unidos y también Rusia. Es decir, la posibilidad de atacar nuclearmente desde el aire, desde el océano con submarinos nucleares y desde tierra. Como si no nos bastara suficiente tener una sola opción y a eso agréguenle el tema de los misiles hipersónicos con capacidad nuclear. Es terrible porque no va a quedar un solo lugar vivo o con vida en el planeta si seguimos como vamos. Vamos muy mal, vamos por mal camino, ojalá que haya coherencia, un poco de cordura en nuestros líderes porque después de que una cosa si ni Dios lo quiera se llegara a desencadenar se iban a borrar las fronteras, ya no iba a haber ni rusos ni ucranianos ni estadounidenses ni nada, olvídense de eso. Todo el mundo iba a arder. ¿Por qué necesitamos sobre todo tener este tipo de estrategias de todos volamos juntos si alguien es el primero, no? Terrible, Alba, pero pues así es la humanidad, así son las cosas lamentablemente y bueno vaya, cambiándote un poco de tema, se acabó la lana. Se la acabaron otra vez. Otra vez. Cero y van muchas de Biden de que híjole, ¿cómo gasta? Luego dicen que las mujeres gastamos mucho. Hold my beard. No conocen a Biden. No conocen a Biden. No, y si nos dijo quítate, no hay dinero que le alcance y eso que está viejito, imagínenselo si estuviera joven, menos le iba a alcanzar y eso que tiene la chequera, ahí nomás para imprimir, imprimir billetes y no le alcanzan. No, 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 ya se le hizo la mano muy grande a este señor. Amigos estadounidenses, regulen el gasto del señor presidente, ya se les fue, se le hizo la mano muy grande. Bueno, pues eso nos vas a hablar a continuación porque afortunadamente tiene un tanquecito de oxígeno, eh, digo, no él, ¿no? Sino la economía. Pues vete a saber. Vete a saber. Mejor ya no decimos nada si no nos van a terminar de bloquear. De bloquear, Este, fea de ratas, la economía estadounidense tiene un tanquecito de oxígeno de 45 días, pero ¿qué va a pasar cuando se acabe eso? Bueno, de eso nos va a hablar Alba en el siguiente tema. Amigos, ¿qué es más importante? ¿Asegurar las fronteras de Estados Unidos o ayudar a Ucrania? Bueno, pues parece que hay algunas opiniones claras sobre el tema. Hoy nos vamos a adentrar en un polémico debate que enfrenta la política interior de Estados Unidos contra sus compromisos exteriores. Bueno, primero, déjenme decirles que esta no es una simple pregunta de esto o aquello, blanco o negro. Es una complicada trama de decisiones políticas, prioridades nacionales e influencia global. Pero, ¿es realmente una sorpresa? Después de todo, cuando las naciones se enfrentan en problemas internos, las agendas exteriores a menudo, pues quedan relegadas. Pero vayamos por partes. Si pensamos en las cifras, Estados Unidos tiene una de las fronteras más extensas y activas del mundo, la frontera entre Estados Unidos y México. Se extiende por cerca de 3.145 kilómetros. ¿Pero por qué es esto relevante? Bueno, según datos del Centro de Estudios de Migración, en el año 2019, más de 977 mil migrantes fueron detenidos intentando cruzar ilegalmente esta frontera. Casi un millón de personas en solo un año. ¿Y qué hay del muro fronterizo que ha sido noticia durante tanto tiempo y que lo hizo tan famoso Donald Trump? Acuérdense cuando dijo que nosotros lo íbamos a pagar. Bueno, según el servicio de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, hasta el 2021 se habían construido unas 450 millas de barreras o 724 kilómetros. Estas cifras nos dan una idea más o menos de la magnitud de la situación. Entonces, podríamos pensar con esos números es lógico que una frontera sea una prioridad. Y sí, en cierto modo lo es. Pero aquí viene un otro giro. ¿Significa eso que Estados Unidos debería de poner en segundo plano a Ucrania? Hablemos un poco pues sobre Ucrania. Este país ha estado en el centro de la atención geopolítica durante años, especialmente con Rusia. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, desde el 2014, cuando Rusia anexó a Crimea, se estima que más de 13 mil personas han muerto a causa del conflicto en esta zona. y Ucrania ha confiado con la ayuda internacional, en especial con la ayuda de Estados Unidos, tanto para el soporte militar como para las sanciones económicas hacia Rusia. Ahora, otra pregunta clave. ¿Es posible comparar la seguridad fronteriza con un conflicto militar en Europa del Este? Bueno, realmente no, pero lo que sí podemos hacer es analizar las declaraciones y las decisiones de aquellos en el poder. Y estamos hablando de Kevin McCarthy. Fue muy claro en sus prioridades y aunque podemos entender las preocupaciones domésticas, la verdadera pregunta es, ¿es esto un indicativo de un cambio en la política exterior de Estados Unidos? Si retrocedemos un poco, ¿recuerdan el famoso plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, en este plan, Estados Unidos destino una cantidad asombrosa de su producto interno bruto, alrededor del 1.3%, según la oficina del historiador del Departamento de Estado para ayudar a reconstruir Europa. Ahora, no estoy diciendo que Ucrania sea un caso similar, pero es interesante ver cómo las prioridades han cambiado con el paso del tiempo. Tomemos un momento para entender el contexto. Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha afirmado que la seguridad fronteriza de Estados Unidos es de mayor prioridad que ofrecer un paquete de ayuda significativa a Ucrania. Pero, ¿por qué es tan importante este comentario y cuál es el contexto más amplio detrás de estas declaraciones? Al analizar las palabras de McCarthy, es necesario entender que las declaraciones de figuras políticas influyentes como la de él y como la de otros actores políticos tienen repercusiones que van más allá de un simple titular. ¿Es simplemente una táctica política para apuntalar su base o hay un razonamiento más profundo detrás de ello? La frontera entre Estados Unidos y México ha sido durante años una de las principales preocupaciones de los estadounidenses. ¿Sabían que según el Pew Research Center aproximadamente el 58% de los adultos estadounidenses ven a la inmigración ilegal como una amenaza muy seria? Con cifras como estas es fácil ver porque la seguridad fronteriza podría ser vista como una prioridad nacional. A esto se suma el hecho de que según datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos la detención de migrantes en la frontera sur la frontera con México alcanzó un récord en el 2021. Estamos hablando de más de 1.7 millones de personas. Con estas cifras pues no es sorprendente que algunos quieran priorizar la seguridad fronteriza de su país pero hay otro lado de esta historia. Ucrania un país que como mencionamos anteriormente ha estado en el centro de las tensiones geopolíticas ha buscado el apoyo de aliados internacionales por supuesto como Estados Unidos para enfrentar las agresiones y los desafíos en su región. De acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos Ucrania es el 65º socio comercial más grande de Estados Unidos con bienes que superan los 4.500 millones en el 2020. ¿Deberían estas cifras tener un peso en la ecuación al decidir si ayudar o no ayudar a Ucrania? Pero volvamos de nuevo con Kevin McCarthy y su declaración mientras que algunos pueden ver su postura como una defensa necesaria de la seguridad nacional otros podrían interpretarla como un retiro del compromiso global de Estados Unidos. Todo comenzó con la discusión sobre el financiamiento del gobierno. El reloj corría y Estados Unidos estaba al borde del cierre gubernamental. Se aprobó un anteproyecto provisional para mantener el gobierno en funcionamiento durante 45 días. Pero ¿y la ayuda a Ucrania? Ahí es donde las cosas se complicaron. Un cierre del gobierno suena dramático y de hecho lo es. En términos prácticos hablamos de un periodo durante el cual los organismos federales no esenciales cierran debido a falta de fondos. Esto significa que miles de trabajadores del gobierno podrían quedarse sin empleo temporalmente y muchos servicios públicos esenciales podrían verse afectados. Y seamos sinceros amigos, en un mundo ya agitado por problemas globales como la pandemia, lo último que alguien podría desear es un cierre gubernamental. Pero esperen, estamos aquí hablando de Ucrania, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver un posible cierre del gobierno en Estados Unidos con la ayuda a Ucrania? Bueno, cuando los fondos se vuelven escasos y la prioridad es mantener el gobierno en funcionamiento, otras áreas como la ayuda internacional pueden quedar en segundo plano. Veamos algunos datos. Según el Congreso, el Congreso, el Congreso, el Congreso ahora pongámonos en los zapatos de un legislador. Tienes un presupuesto limitado y la necesidad inminente de evitar un cierre gubernamental. ¿Hacia dónde diriges esos fondos? Bueno, pues según el Comité para el Presupuesto Federal Responsable, el cierre del gobierno de 2018 a 2019 que duró 35 días costó a la economía estadounidense nada menos y nada más que 3 mil millones en producción económica permanente. Esa es una cifra alarmante. ¿Puede permitirse a Estados Unidos otro golpe económico de tal magnitud? Especialmente después de los retos económicos recientes. La ayuda a Ucrania, aunque es esencial, representa una fracción de los gastos totales del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué se convierte en un punto a debatir? ¿Es simplemente una cuestión de dólares o centavos? ¿O hay un juego político más grande en marcha? Recordemos que en política a menudo las decisiones no se basan simplemente en la lógica o en el bien común, sino en la estrategia y obviamente en la percepción pública. Y hablando de percepción pública, podríamos preguntarnos ¿cómo ven los ciudadanos estadounidenses esta situación? Bueno, pues según la encuesta de Gallup, un 60% de los estadounidenses consideran que el gobierno debería gastar más en la asistencia internacional, especialmente en áreas estratégicas. El apoyo a Ucrania no es simplemente caridad. Estados Unidos tiene intereses estratégicos en la región. Una Ucrania estable y democrática puede actuar como un baluarte contra la expansión de influencias adversas en la región y estas influencias adversas obviamente es Rusia. Por lo tanto, reducir la ayuda a Ucrania podría tener ramificaciones más allá de la simple asistencia bilateral. Geopolíticamente, Ucrania ha sido un aliado cercano a Occidente. ¿Deja a Estados Unidos a Ucrania en una posición vulnerable? ¿Y qué dice esto sobre la política exterior de Estados Unidos en general? Bueno, Ucrania, ubicada entre dos potencias, Europa y Rusia, pues ha decidido mantener una cercanía con Occidente. Se unió al programa de asociación oriental de la Unión Europea en el 2009 y en 2014 firmó un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Claramente, Ucrania ve su futuro al lado de Europa y obviamente junto a Estados Unidos. Quizás retirar la ayuda de este acuerdo temporal fue una jugada estratégica, una manera de mantener el tema en la mesa, pero sin comprometerse completamente hasta que las condiciones sean más favorables. Si bien las palabras tienen peso, especialmente cuando provienen de la oficina del presidente de los Estados Unidos, son las acciones las que verdaderamente van a definir el curso de la historia. Biden ha prometido no abandonar Ucrania, pero la retirada de la ayuda envió un mensaje mixto. Una perspectiva importante que McCarthy destacó es el hecho de que actualmente hay más de 3 mil millones de dólares destinados a ayudar a Ucrania. Esta cifra, considerablemente alta y que sí lo es, sugiere que hay fondos disponibles. Sin embargo, lo que no se dice abiertamente es cuándo y cómo se utilizarán estos fondos. McCarthy insinúa que si hay problemas en la asignación o uso de estos fondos se puede llegar a un consenso. Aquí surge una pregunta clave. ¿Es este un juego de política donde los números se usan para influir en la percepción pública? Bueno, la ayuda a Ucrania no es simplemente un acto de generosidad. Está profundamente arraigada en la geopolítica, en la lucha de poderes entre Occidente y otras naciones como su enemigo eterno Rusia. Al poner la ayuda a Ucrania en el centro del debate se destaca no solo la importancia de Ucrania en el escenario mundial, sino también en la complejidad de la política interna que está atravesando Estados Unidos. Estamos ante una situación en que las palabras y las acciones no se alinean y es una posibilidad, pero también estamos viendo solo una parte del rompecabezas y que hay detrás de escena. ¿Qué se está orquestando con estos movimientos? ¿Rafirmarán la promesa de Biden a Kiet o se vendrá un cambio en la geopolítica de Estados Unidos? ¿Tú qué crees? Pues yo lo que creo es que no sé qué creer. Mira, no me extrañaría nada que muy por debajo del agua le sigan mandando ayuda a Ucrania. Yo te decía en la mañana que lo que pienso es que lo van a seguir apoyando pero con alguna especie de partida secreta porque si esto se hiciera público generaría mucha indignación en los estadounidenses decir, óyeme, ¿cómo me puedes decir que no puedo ir a una oficina de gobierno a hacer un trámite porque están cerradas las oficinas por este procedimiento burocrático que tiene Estados Unidos pero si le sigues mandando fondos a Ucrania no tendría lógica de por sí yo creo que ya hay mucha indignación en el mundo por este tema y ahora imagínate escalarlo a ese nivel pues se les iba a salir de control pero habrá que ver qué piensan los republicanos ¿no? Claro muchas gracias a nuestro amigo José González por tu super chat amigo muchas gracias sí, claro por eso es que ahorita está el problema donde supuestamente se paró la ayuda a Ucrania pero McCarthy dijo que hay 3 mil millones ahí listos para utilizarse pero pues que tienen que saber cómo y cuándo yo creo que quieren ver cómo se desglosaría esa ayuda porque con con los señalamientos tan fuertes que tienen funcionarios de aunque supuestamente ya lo corrieron ¿verdad? funcionarios de la administración de Zelensky de corrupción obviamente no puedes mandar así tanto dinero sin saber en qué se va a utilizar claro pero aún así no me extrañaría sinceramente que lo hicieran por cierto ahí tienen en pantalla el código QR para poder unirse a nuestro grupo de Telegram este grupo de Víctor y Alba en vivo todos pueden todos pueden escribir y en el grupo de de Mexican Family que es este que les voy a poner en ese solamente nosotros podemos postear videos porque de pronto dicen oye es que pues todos escriben al mismo tiempo y entonces se pierde el hilo de las ideas de eso se trata en ese grupo todos pueden postear solamente que les pedimos por favor ser muy cuidadoso con los que posteamos aunque no hay censura hay que ser responsables de no postear cosas que sean pues contra la comunidad ¿no? básicamente no vamos a dar ideas no vamos a dar ideas pero o sea mantener una una conversación respetuosa en todos los aspectos respetar que hay gente que no cree en las mismas cosas que nosotros que no piensa lo mismo que nosotros podemos debatir siempre y cuando pues no nos insultemos y tengamos una comunicación armoniosa eso es lo maravilloso del mundo que no todos pensamos igual que todos tenemos un diferente punto de vista pero pues no hay que dar golpes bajos cayendo en insultos o en cosas más allá mantener la la sana relación de aceptar que tú no tienes el mismo punto de vista que yo yo no opino lo mismo que tú pero podemos tener una sana convivencia y una bonita comunicación entonces eso y no subir cosas que no estén aptas para todo público pues así es bueno dicho de otra forma y bueno Alba pues que va que resulta que Putin nos tiene de manteles largos a Latinoamérica cambia de pronto el objetivo para donde quiere que que se dirija su agenda en específico destina él en la inauguración personalmente recibe a invitados previamente seleccionados de México líderes partidistas de México políticos prominentes de Brasil de Argentina de Colombia de varias partes de Américas Latinas y lo dice sin tapujos cuál es su objetivo y que su objetivo claramente es América Latina y muy en especial le hizo unos guiños a México así que bueno pues si me permiten vamos a hablar de eso a continuación amigos resulta que este fin de semana Putin ha dejado claro que el próximo objetivo de Rusia es América Latina y México por cierto es el primero en su lista pero afortunadamente no hablamos de un objetivo militar se han preguntado ustedes alguna vez cuánto influye Rusia en América Latina o quizá cuánto le interesa a Putin fortalecer la relación con América Latina y específicamente con México aquí hay algunos datos que van a sorprendernos dichos de propia voz de Vladimir Putin este fin de semana para América Latina Rusia y los países de América Latina tradicionalmente tienen mucho en común en sus opiniones sobre cuestiones internacionales los latinoamericanos siempre han luchado por la autosuficiencia y la independencia y la historia de su continente está llena de ejemplos claros de ello como el periodo de lucha contra el colonialismo durante la época del famoso Simón Bolívar quien se convirtió en un símbolo de libertad no sólo para América Latina sino quizás para el mundo entero para toda la humanidad así como el caso de la segunda mitad del siglo pasado cuando del continente surgieron luchadores tan leales a la justicia y la igualdad social como Salvador Allende Ernesto Che Guevara y Fidel Castro lo dijo muy claro en la reciente inauguración de esto que vieron ustedes que fueron imágenes de la confederación parlamentaria Rusia América Latina o sea fíjate nada más el nombre Alba o sea confederación parlamentaria Rusia América Latina nada más desde ahí te da un mensaje de para dónde va su agenda ahora y cuál es su prioridad estrategia sí y luego en su discurso Putin se dedicó básicamente a elogiar el potencial económico de nuestros países el recurso humano que nosotros tenemos y dijo muy en específico que Rusia y nuestros países tienen mucho en común más de lo que nos imaginamos con un mensaje entre líneas que les voy a decir en un momento ni tan entre líneas lo dejó bien clarito y puso el dedo en la llaga pero antes déjenme hablar un poco de historia sobre este contexto porque Putin no sólo mostró interés en el presente y en el futuro sino que también se sumergió en las raíces de nuestra identidad recordó a figuras como Salvador Allende el mismo Vladimir Putin mencionó a Fidel Castro a Simón Bolívar y a muchos más incluso Putin describió a Castro como un líder total reflejando los mejores valores de la humanidad y uno podría preguntarse ¿es todo esto una simple admiración hacia América Latina? ¿o es un coqueteo que esconde algo más en la agenda del presidente Vladimir Putin? también les propuso por cierto que los países latinoamericanos que se unan a los BRICS serían totalmente bienvenidos en automático pase directo para aquellos que se lo estén preguntando los BRICS ¿qué es eso? es un grupo de naciones con economías emergentes Brasil ustedes saben que ya es un miembro y aquí viene lo interesante Argentina se prepara para el próximo año unirse en el 2024 entonces ¿qué nos está diciendo Putin con esta invitación? más allá de una simple inclusión esto refuerza la idea de que Rusia ve América Latina no solamente como una región rica en cultura y historia también lo ve como su próximo su próximo objetivo como un aliado estratégico en su tablero geopolítico mundial y está queriendo jugar con estas nuevas fichas ahora esta propuesta amigos apunta también a una visión más amplia de Rusia al voltear a Latinoamérica una que muestra una estrategia que va en pro de una arquitectura policéntrica como la ha llamado en un mundo con Moscú y Pekín a la cabeza y esto amigos podría redefinir las alianzas y el equilibrio de poder en las próximas décadas entonces mientras reflexionamos sobre todas estas palabras que dijo Vladimir Putin precisamente dirigidas solamente le faltó que hablar en español pero hay una pregunta que queda en el aire ¿está Latinoamérica lista para este nuevo capítulo de geopolítica mundial a la que Rusia ha lanzado su invitación? ¿nos dejarán hacerlo? ¿es nuestra intención hacerlo? miren regresando a la pregunta inicial ¿es México el próximo en la lista de objetivos de Putin en América Latina? pues por lo que parece Rusia tiene la vista puesta sí en México y en Latinoamérica ¿qué significa esto para Rusia? tener a México y a Latinoamérica pues a todos los países de América Latina como aliado en su futuro geopolítico bueno comenzando con esto México ustedes saben que es la segunda economía más grande de América Latina la primera ya la tiene en su bolsillo en el bolsillo de sus aliados me refiero que es Brasil según el Banco Mundial su PIB supera el billón de dólares y no solamente es una potencia económica también su ubicación geográfica lo coloca en el justo al lado de Estados Unidos el vecino del norte y el principal competidor geopolítico de Rusia en algunas cosas incluso Brasil ya supera Estados Unidos como en la producción de maíz y que le ofrece México a Rusia más allá del comercio México podría ofrecerle a Rusia un aliado estratégico del otro lado del charco del otro lado del mundo uno más el segundo más importante las cifras amigos del comercio bilateral lo dicen todo en el 2021 el comercio entre Rusia y México alcanzó los 3 mil millones de dólares eso según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe la Cepal y aunque esta cifra amigos es astronómica si nos muestra una tendencia creciente y un potencial a explorar y claro como ustedes saben México es uno de los principales productores de petróleo en el mundo y Rusia es una superpotencia energética por eso lo que Putin ve hoy es que juntos podrían tejer las redes comerciales y acuerdos políticos que le van a permitir tener un mayor control sobre los precios del petróleo a nivel mundial a ver porque Putin ya pensó en una alianza con Arabia Saudita y la tiene pensó en una alianza con los países miembros de la OPEP y recuerden que juntos ya controlan entre sus aliados el 80% de la producción de petróleo y ahora está volteando a ver lo que le falta y entre esos por supuesto que en Latinoamérica está Venezuela está México y otros países importantes productores de petróleo ¿se imaginan ustedes el impacto de eso en la economía global? eso es parte de lo que Putin está pensando ahora y aquí hay otro punto más interesante durante esta reunión con líderes específicamente latinoamericanos Putin no solamente se sentó con cualquier representante se reunió personalmente ahí estuvo él con líderes de los partidos que actualmente gobiernan eso significa que Rusia no solo está buscando alianzas está buscando influenciar el pensamiento político en América Latina con aquellos que tienen el poder de tomar decisiones eso no es una coincidencia si no fuera algo tan importante para él no hubiera estado personalmente ahí entonces si sumamos todos estos puntos nos encontramos amigos con una narrativa bien interesante Rusia ahora con esta mirada que tiene América Latina y en particular con este mensaje que lanzó a México busca no solo expandir su influencia económica también busca posicionarse estratégicamente en un juego geopolítico más amplio un juego donde cada movimiento cuenta y donde cada alianza puede cambiar el equilibrio de poder entonces podríamos decir que México es el próximo en la lista de los objetivos de Putin en América Latina por supuesto hay que ver las señales que son muy claras parece que ya está en esa lista y no solamente México la región entera de América Latina está en su radar la cuestión es qué están dispuestos a hacer para fortalecer esta alianza y convencer América Latina de esto sobre todo teniendo como vecino a Estados Unidos porque esto es algo que él sabe que se viene y mientras esperamos para ver cómo se desarrollan amigos todos estos acontecimientos es bien importante dejar bien en claro algo aquí América Latina y México no son simples peones en un juego global ellos tienen su propia agenda tienen sus propios intereses tenemos nuestras propias relaciones internacionales por eso en este juego de ajedrez geopolítico no sólo hay que ver estos movimientos de las grandes potencias y emocionarnos porque Vladimir Putin nos invitó a un foro que nos hizo especialmente para América Latina siempre hay que ver detrás de estos foros cuáles son las intenciones tanto de Estados Unidos como de Rusia de las grandes potencias ahora vean por ejemplo las palabras tan cuidadosamente seleccionadas que Putin ha dicho para América Latina dijo específicamente anhelan la libertad y la independencia Putin sabe qué heridas tocar sabe que a lo largo de la historia amigos el continente ha experimentado diferentes formas de intervencionismo principalmente obviamente de Washington y lo que Putin está sugiriendo en esta cumbre con países de América Latina en territorio ruso es básicamente amigos que nos animemos a tomar un nuevo rumbo es lo que nos está diciendo aquí una cooperación más estrecha con Rusia y con una unión económica euroasiática en distintos ámbitos una autonomía geopolítica que es lo que él ha dicho y económica para América Latina sin el dominio de Washington sin sus imposiciones ahora si echamos un vistazo atrás amigos es clarísimo que Putin ha estado jugando sus cartas de manera estratégica en América Latina preparando el momento para esto por ejemplo se han preguntado alguna vez ustedes cuál es el interés de Rusia en nuestra región no solamente es geopolítica porque ya ha dejado sus huellas aquí desde hace varios años miren recuerdan la crisis sanitaria bueno cómo olvidarlo la pandemia quiénes estuvieron allí para Latinoamérica cuando otros países occidentales estaban acaparando las vacunas de Pfizer y de Moderna cuáles fueron las primeras en llegar a México y gratis las rusas las Sputnik Sinovac y Rusia con Sputnik cinco la vacuna china y la vacuna rusa curiosamente los dos miembros de los BRICS y curiosamente dos vacunas que no eran aceptadas ni reconocidas en el sistema de vacunación estadounidense ni canadiense ni europeo curiosamente dos vacunas que no fueron admitidas o sea como si solo las de Moderna Pfizer solo las que se compraban en dólares exacto solo las que se pagaban en dólares porque la China no fue reconocida oye salió el virus de China y ahora resulta no pueden guardar los yuanes ni el rublo resulta que salió el virus de China supuestamente y no ellos no no sabían del tema sabían los estadounidenses donde no salió el virus donde no estaba el caso cero donde ellos no tenían toda la patología porque inició en China ¿no? entonces ¿a quién le creerías más? ¿al que lo está experimentando en casa o al que lo está viendo de lejitos? como una secuela claro pero esas no no eran buenas y claro que estas vacunas comenzaron a llegar primero comenzaron a llegar en un orden y las que comenzaron primero a llegar como tú dices pues siempre eran estas ¿no? las chinas y las rusas entonces amigos yo creo que eso es parte del camino que Putin estaba y China su aliado estaban aplanando el terreno para este momento según la organización Panamericana de Salud para mayo del 2022 más de 150 millones más de 150 millones de dosis de la vacuna Sputnik V se habían distribuido en América Latina muchas de ellas gratis y no termina ahí en el 2019 Rusia aumentó sus inversiones en América Latina en un 14% según datos del Banco de Desarrollo de América Latina ¿y saben en qué sectores? energía minería y sorprendentemente tecnología y luego está su aliado China en el 2020 China se convirtió en el principal socio comercial de Brasil Argentina y Chile desplazando Estados Unidos y eso no es poca cosa según el Comité Económico y Social para América Latina la CESPAL el comercio bilateral entre China y América Latina alcanzó los 315 mil millones de dólares en ese mismo año ahora tomando todo esto en cuenta la pregunta real es ¿está Latinoamérica lista para este cambio de juego que propone Putin? y más importante aún ¿qué significará esto para la región? este acercamiento a potencias como Rusia y China y un alejamiento per se de Washington es un tablero de ajedrez geopolítico amigos en donde las piezas se están moviendo pero no todo es de color de rosa para Vladimir Putin en este lado del mundo hay naciones así como Argentina y Etiopía por ejemplo que no están en Latinoamérica por ponerles un ejemplo que hoy se están uniendo al bloque de los BRICS Argentina de América Latina en este caso pero aquí viene el giro hay países como México que parecen seguir un camino distinto que se mantienen alejados cautelosos a la defensiva ¿qué podría estar frenando una nación como México? hay que echar un vistazo muy rápido a las relaciones comerciales es obvio México es uno de los gigantes económicos de América Latina y tiene un tratado comercial el T-MEC o el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá un acuerdo tan grande amigos pesa y eso tal vez es parte de lo que nos mantiene alejados de cualquier negociación con Rusia porque el T-MEC representa para México un intercambio comercial que supera los 600 mil millones de dólares en el 2022 así que si Rusia quiere hacer bien su tarea seguramente tendrá que estar pensando en seducir a México con algo mucho mejor que eso porque es una cifra que no se puede ignorar fácilmente además con Estados Unidos siendo su vecino principal y su principal socio comercial la pregunta que por lo visto se hace el presidente es si sería prudente para México alterar ese equilibrio acercándose a Moscú y luego hay que considerar la influencia cultural y política amigos aunque Rusia pueda ofrecer oportunidades económicas y políticas hay lazos culturales y historia compartida con Estados Unidos profundos pero no para bien no para bien y a pesar de todos estos desafíos Putin sabe que tiene precisamente por esos lazos una carta muy poderosa con la cual jugar un as bajo la manga y saben por qué hay un par de razones grandes que pueden estar trabajando a su favor en América Latina primero y sin rodeos como va hay un notable sentimiento antiamericano en América Latina y de dónde viene pensemos en la historia reciente durante la guerra fría la política exterior de Estados Unidos en América Latina se centró en detener la expansión del comunismo y a veces apoyando regímenes autoritarios el resultado de eso fue décadas de desconfianza y resentimiento de que nos vieran como su patrio trasero de que nos robaron más de la mitad de nuestro territorio en México y el estudio de barómetro de Américas en el 2018 reveló lo que era obvio que se iba a producir el 56% de los latinoamericanos desaprobaba la política exterior de Estados Unidos hacia su país 56% ahora parece que no es tanto si consideramos las intervenciones les salió hasta barato considerando lo que hicieron en Chile con sus intervenciones militares en Nicaragua o la invasión de Panamá en 1989 todos esos actos dejaron cicatrices que aún persisten en la memoria colectiva el robo de la mitad de nuestro territorio y por otro lado tenemos a Moscú básicamente es como si tú viajas a Ucrania y les preguntas qué opinan de Rusia pues que les quitó su territorio ¿no? porque ellos lo van a defender como suyo y nosotros también tenemos nuestra versión aunque Estados Unidos tenga la suya ¿verdad? durante los mismos años de la Guerra Fría amigos mientras Estados Unidos actuaba como el policía misterioso del hemisferio la URSS construía relaciones a menudo en secreto con América Latina y eso resultaba en que esa semilla germinaba en algo más profundo según un estudio del Pew Research Center en el 2019 el 28% de los latinoamericanos veían con buenos ojos como un aliado potencial a Rusia entonces por un lado tenemos décadas de políticas exteriores controvertidas de Estados Unidos que han dejado huella y han lastimado y por otro un acercamiento paulatino cada vez más constante de Rusia Putin sabe qué cartas jugar y mientras la historia no puede cambiarse las percepciones amigos del presente y el futuro ciertamente pueden moldearse ahora la pregunta real es cómo va a reaccionar América Latina ante este tipo de foros que nos organizan básicamente para América Latina eso es algo que hoy estamos viendo en la política mundial actual porque según Vladimir Putin América Latina está destinada así lo dijo en su discurso a desempeñar un papel protagónico y si observamos esta situación no deberíamos de sorprendernos de que lo diga porque los países de América Latina muestran ese resentimiento progresivo de un sistema multipolar ese acercamiento al sistema multipolar que Putin propone que no se ve Alba con malos ojos básicamente y a los que aunque nuestros gobiernos mantengan ese recelo seamos sinceros la población muchas veces piensa diferente sí totalmente muchas gracias a nuestro amigo hay que discernir por tu super chat y dice si gana mi ley ya dijo que no entrarían al BRICS al menos durante sus cuatro años si gana más a que es hombre del foro de Davos entrarían casi de inmediato pues sí mi ley dijo que está alineado con el Fondo Monetario Internacional o sea con Estados Unidos y con Israel que no sé qué tiene que ver sí no dijo yo no me llevo con comunistas mi alianza geopolítica geopolítica es Estados Unidos e Israel no sé qué tiene que ver Israel en eso ¿verdad? pero lo hubiera dicho al Fondo Monetario Internacional y ya pues yo francamente pienso que no puede acabar por buen camino seguir en esa línea o sea yo pienso que Argentina sí necesita dar un golpe en la mesa porque tienen una inflación rampante que está fuera de control y no podemos pensar que las cosas van a ser diferentes si se sigue haciendo lo mismo claro también muchas gracias a nuestro amigo Luis Gustavo Galván por tu super chat amigo y a ver es que fíjate Alba mientras lo les déjame déjame decirte un dato adicional sobre esto el elefante en la habitación ¿no? sí que no podemos ignorar Putin señaló a los países de los mil millones de oro refiriéndose a los que explotan y abusan de su posición tecnológica y financiera a nivel mundial ¿les suena familiar? Putin hace un llamado a la equidad y a la justicia en las relaciones económicas internacionales y curiosamente los datos respaldan ese optimismo sobre su relación entre Rusia y América Latina en los últimos cinco años el comercio entre Rusia y América Latina ha superado el 25% y un dato adicional Rusia propone una transición al uso de monedas nacionales en operaciones financieras un dato interesante busca una mayor autonomía y fortaleza económica supuestamente para América Latina y esto junto con la creación de canales de crédito y cooperación bancaria está tentando más a algunos países de América Latina a un cambio radical en el intercambio comercial esta famosa confederación parlamentaria internacional realizada en Moscú es amigos un ejemplo clarísimo de cómo Rusia está dirigiendo sus objetivos a una alianza más profunda que reunió a más de 200 participantes incluidos representantes de toda América Latina y el Caribe por supuesto y no hay que olvidar la reciente reunión entre el presidente de la Duma del Estado y el presidente del Parlacén este encuentro reforzó la idea de que a pesar de las adversidades globales hay actores dispuestos a trabajar con Rusia en pos de lo que ellos han llamado un nuevo orden multipolar entonces en resumen amigos el panorama actual que sugiere Rusia para América Latina parece que está tentando algunos líderes eso nadie lo puede durar y están tejiendo una nueva narrativa global un futuro en el que las relaciones se basen en la igualdad y en la justicia y en el respeto mutuo eso es lo que están vendiendo en el discurso en la práctica sabemos amigos que es una estrategia para lo que ellos llaman la ruptura de una hegemonía mundial y para el inicio de un orden multipolar Alba si también muchas gracias a nuestro amigo lo obtuví lo obtuv 40 por tu super chat amigo muchas gracias y ahí se me fue es que aquí hay otro super chat déjame lo encuentro muchas gracias a nuestro amigo Carlos Ramo por tu super chat dice lo mejor para la humanidad es un mundo sin religiones sin fronteras y sin carteras saludos Victoria bueno yo la cartera si la necesito si dejemos la cartera yo creo que si los jugatitos destructores con eso estaríamos pero si me va usted a mantener pues entonces oh que paso ya empezamos aquí no hay dinero a mi no me mire preguntaban nuestros amigos que que opinábamos de las declaraciones de algunos políticos estadounidenses que han dicho que quieren intervenir México y como lo decía el presidente de México y honestamente comparto su opinión cuando hacen este tipo de declaraciones algún político cuando quiere sobresalir en la escena política de Estados Unidos y saltar al panorama mundial o saltar en el mapa porque viene una campaña o porque quiere algún puesto público siempre siempre va a ser el mote preferido es vamos a invadir México porque México es un mal vecino porque México envía miles de drogas y las armas que envían de Estados Unidos a México para el crimen organizado que son malos vecinos también ok México envía la droga y quien la consume y hablando de ese tema la semana pasada los republicanos anunciaron que un recorte de 60 millones de dólares a México en fondos porque estos 60 millones de dólares aprobaron este recorte de 60 millones de dólares en fondos en ayuda a México como represalia por lo que el partido republicano consideró una falta de voluntad del gobierno mexicano para combatir el tráfico de fentanilo y AMLO les dijo háganse los rollitos y les dijo ridículos así les dijo los llamó ridículos ay es que es que a veces dijo que era eran propaganda vil y corriente a veces les dijo corrientes les dijo ridículos les dijo politiqueros a veces amo sus declaraciones te las voy a leer te las voy a leer hagan de cuenta que ponen a Álvar en la tribuna del presidente de México hagan de cuenta luego dije hasta parece que yo le pasé el guión yo sin problemas lo hubiera dicho porque si hablas bien del presidente te van a decir chairo a mí me tundieron de chairo el fin de semana fíjate que se las tengo guardadas pero se las voy a decir me da no me insulta o sea de verdad es que a mí no me insulta que me digan chairo si creen que hablar bien de México es ser chairo pues bueno pues ya que le vamos a hacer pero me da un poco de risa el mote como lo hacen como se me figura como que están desde algún palacete europeo así con una copa de champán y la canción de coñac un whisky en las rocas ojo miren ese chairo así como de una clase social uff no ha de ser Jeff Bezos o Elon Musk y digo a ver porque tienes un carrito a crédito sientes que eres de otro estatus social porque fuiste a la universidad te sientes con el derecho de sobajar a los demás cuando piensan distinto que tú no nos hagamos tontos amigos todos estamos dentro de la misma cubeta de clase social no nos hagamos tontos el 1% de los hombres más ricos del mundo acaparan el 80% de la riqueza mundial entonces el otro 20% somos nosotros que nos estamos haciendo pedazos ya no más porque sacamos un coche a crédito no quiere decir que seamos ricos no somos Jeff Bezos no somos Elon Musk estamos en la misma cubeta y en la misma cubeta de cangrejos tenemos todos que salir adelante en lugar de jalarnos ahí este pensando que somos desde un palacete europeo superiores a otros solamente porque no pensamos iguales en fin lo tenía que decir y lo dije si no no es que híjole o sea si decimos oye esta como cuando hablamos del Tren Maya que muchos admiradores del presidente no entendieron y hasta la fecha siguen sin entender y yo creo que porque vieron el título y lo malentendieron de hecho muchos me dijeron no hubo comprensión lectora no hubo comprensión lectora porque me dijeron es que ya vi tu video pero es que el título confunde si y este entonces que esa vez se confundieron y nos dejaron ya saben mi mamá que culpa tiene de lo que yo diga pero bueno y todavía siguen entonces y si decimos no es que yo creo que eso estuvo bueno ah es que ya lo sabía eres un chairo más un medio chayotero que está esperando y yo pues seguro tú me traes el cheque por eso me aseguras que soy chayotero verdad muchas gracias a nuestro amigo este 1111 Mr. Simón por tu super chat dice la mente de Estados Unidos una persona compra una soga en hondipot y se quita la vida colgándose y a Estados Unidos le echa la culpa a hondipot por vender cuerdas sogas si es exactamente lo que está pasando en el problema con con las sustancias ilegales que están te iba a leer la declaración y aquí la tengo dijo como hay elecciones como hay elecciones en Estados Unidos esto dijo el presidente como hay elecciones en Estados Unidos los partidos los candidatos o precandidatos están utilizando estos asuntos delicados lamentables del uso y los daños que causa el fentanilo así como el tema migratorio con propósitos politiqueros es una propaganda vil y corriente no hay que tomarlos en serio es pura publicidad para tratar de engañar a los ciudadanos estadounidenses pero ya cada vez está más desgastada esta práctica tendenciosa mentirosa calumniosa por eso no hay que tomarlos en serio y van a seguir con lo mismo y cada vez más atrevidos van a llegar a plantear que van a bombardear a México o cosas por el estilo de risa son muy ridículos lo que en política y es un consejo respetuoso lo que no se debe de hacer en política es el ridículo pues la verdad sí pues la verdad sí pregunten que qué es Chairo bueno en México dicen que es Chairo creo que quieren decir que es uno corriente o sea creo que en ese sentido en su onda del que lo dice me parece que esa es su onda en su onda del que lo dice es que si tú estás de acuerdo con alguna política del presidente eres un Chairo que si tú apruebas la gestión del presidente eres supongo por la manera en la que lo dicen como que eres corriente como que no tienes educación como que eres de una clase social baja que lo apoyas porque te da dinero eso creo como que lo utilizan desde algún palacete europeo lo utilizan como un mote despectivo así como de no 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 tú y yo no somos iguales porque yo no soy Chairo soy Fifi soy Fifi y y utilizan y utilizan la palabra comunista como decir buenos días y no tienen ni la menor idea de lo que es ser comunismo ni nada utilizan muchas palabras que no saben el significado pero ellos son otra clase social ya saben acá con su coñac en las rocas y no whisky whisky ya me salió no no pues es que no desde algún yate si como me decía en las costas como me decía alguien en un video que me lo quiso decir como algo despectivo no me pareció despectivo al contrario ojalá que me dijo es que hoy ver tus videos es como escuchar a la señora del mercado ojalá fuera la señora del mercado y tuviera yo un puesto en el mercado amigo tendría un negocio que me permitiría sostenerme también así que ser la señora del mercado no es un insulto es un honor mis respetos si yo creo que lo que la gente se tiene que preguntar es por qué y alguien también dice en el video no mientas el este la gran mayoría de los mexicanos no aprobamos la gestión de López Obrador ni estamos bueno voy a poner un ping ahí a eso y nos vemos en las próximas elecciones vamos a ver si la diferencia es cerrada o abismal ahí va a estar la diferencia Alba cambiando de tema porque estos temas luego caldean los ánimos no caigan en estafas ni de estas estafas de de Telegram que luego digan que son criptomonedas que soy yo o Alba pero que vendiéndoles criptomonedas esas son estafas pero hay otras estafas que son todavía un poco más refinadas y literalmente te vacían todo lo que tengas en menos de un minuto si cometes el error de creerles pero de eso nos va a hablar Alba en el siguiente tema ay perdón Alba un timbre una vibración y de repente ¡pum! ahí está una llamada entrante de un número desconocido todos hemos estado allí en ese incómodo momento donde la curiosidad nos dice que contestemos pero la intuición nos sugiere que no la tomemos que es una de esas tantas llamadas molestas que recibimos sí de esas ¿cuál es la otra? la de que ah que te ofrecen un paquete de internet a ver si no nos bajan aquí el video así igualito igualito amigos aquí es bien común como que un día sí y otro también te llaman y pues son las llamadas molestas de spam esas son super interrupciones no deseadas que se han infiltrado en nuestros día a día pasando de ser una mera molestia a una preocupación y una invasión a nuestra privacidad ¿cuántas veces han rechazado llamadas de números desconocidos en una semana y en un mes? las cifras al respecto amigos son asombrosas a nivel global se identificaron 37.8 mil millones de llamadas spam o de scammers o estafadores solo en el 2021 con esa cifra cada persona en el planeta estaría recibiendo al menos cuatro a cinco llamadas no deseadas al año y muchos no tienen celular así que nada más con eso para que nos tengamos una idea del impacto de esto y aquí es donde se pone más intrigante algunos países sufren más que otros por ejemplo Brasil lidera esta lista no tan envidiable aquí el ciudadano promedio recibe un asombroso promedio de 32.9 llamadas de spam o estafadores al mes eso es más de una llamada por día pero ¿qué pasa con sus vecinos? bueno Perú las cifras no son mucho más alentadoras con millones de llamadas no deseadas registradas todos los días y si cruzamos el océano también pasa lo mismo es más algunos informes sugieren que más del 80% de los usuarios de teléfono han sido objeto de estas invasiones telefónicas en algún momento se están preguntando ¿cómo es que estas personas llegan a nosotros? ¿cómo es posible que alguien en un rincón del mundo tenga acceso a nuestros números de teléfono? pues la respuesta se encuentra en la era digital y la falta de privacidad de datos cada vez que descargamos una aplicación cuando realizamos una compra en línea cuando llenamos formularios nuestros datos se convierten en un bien comercial esos datos son vendidos compartidos y distribuidos y a menudo terminan en manos de los spammers y estafadores ahora les voy a contar una historia que pone en relieve la audacia de estos spammers y estafadores en la India un solo individuo fue capaz de hacer doscientas dos millones de llamadas spam en un año solo uno imagínate este spammer en particular operaba con varias líneas telefónicas y autodiscadores que podían hacer miles de llamadas simultáneamente y a pesar de que su operación fue eventualmente desmantelada esta historia ilustra el nivel de sofisticación y persistencia de estos actores maliciosos ahora bien no todas las llamadas desconocidas es necesariamente malintencionada pero la prevalencia y la persistencia de estas llamadas no deseadas nos exige ser cautos y de estar alertas debemos cuestionarnos dónde queda nuestra privacidad en un mundo donde nuestra información se comercializa abierta y descaradamente la tecnología ese instrumento maravilloso que prometía simplificar nuestras vidas y hacernos más conectados que nunca pues lo ha hecho pero ¿saben qué? como suele ser en este tipo de casos los grandes regalos vienen con pequeñas letras en el contrato el buzón de mensajes inundados las notificaciones constantes y el temor perpetuo de perder nuestra información privada son solo algunas de las cláusulas no mencionadas en ese pequeño contrato recordemos por un momento el pasado cuando la comunicación se limitaba cartas llamadas telefónicas y conversaciones cara a cara parecía más simple pero aquí estamos en una época donde los teléfonos inteligentes nos han convertido en seres perpetuamente conectados un estudio realizado en el 2020 reveló que en promedio las personas pasamos cerca de 3 horas y 15 minutos en nuestros teléfonos cada día eso es casi el 14% de nuestras horas que estamos despiertos dedicadas a un dispositivo cada vez que deslizamos hacemos clic o tecleamos estamos dejando una huella digital y no no me refiero a la grasa de nuestros dedos en la pantalla estamos hablando de datos intereses preferencias y en algunos casos hasta nuestra ubicación en tiempo real y por supuesto estas huellas son valiosas el mercado de datos personales ya vale miles de millones de dólares anuales la pregunta real es ¿saben exactamente quién está al otro lado recolectando estos datos? en la actualidad las redes sociales plataformas de compras en línea y aplicaciones de mensajería nos piden acceso a nuestra cámara a micrófonos contactos y más y la mayoría de nosotros con un suspiro de resignación simplemente hacemos clic en aceptar ¿pero estamos realmente conscientes del precio? según un informe del 2019 el 71% de las personas cree que la tecnología ha ido demasiado lejos en cuanto a cómo se recopila y se utiliza nuestra información personal por un lado la tecnología nos brinda un nivel de comodidad sin precedentes con un par de toques en la pantalla tenemos comida en nuestra puerta un taxi esperándonos afuera o el último episodio de nuestra serie favorita lista para ser reproducido ¿pero a qué costo? las filtraciones de datos están a la orden del día y no son pocas las historias de personas que han sido víctimas de fraudes estafas y peor aún han visto su vida expuesta al mundo debido a una simple blecha en el control de seguridad como ya les habíamos hablado ahora no me malinterpreten no estoy aquí para demonizar la tecnología al contrario ha permitido enormes avances médicos acercado a familias y ha ofrecido oportunidades educativas a quienes antes no las tenían pero quizás es hora de que recalibremos nuestra relación con ella es curioso como en una era de máxima conectividad muchos de nosotros nos sentimos más aislados que nunca nos hemos acostumbrado a comunicarnos a través de pantallas emojis y mensajes de textos muy breves ¿se han preguntado alguna vez si esto ha cambiado nuestra percepción de la comunicación genuina? el ser humano es social por naturaleza y no se trata solo de enviar un mensaje o de dar un me gusta se trata de conexiones reales de mirar a los ojos a la otra persona de sentir empatía y comprender las emociones que subyacen detrás de las palabras esas experiencias humanas fundamentales están siendo eclipsadas lentamente por interacciones rápidas y efímeras que aunque convenientes carecen del calor y la profundidad del contacto humano ahora es posible que hayan escuchado acerca de las soluciones prometedoras nuevas configuraciones de privacidad navegadores más seguros aplicaciones que bloquean rastreadores pero son realmente la solución o son simplemente una bendita sobre una herida más profunda pero ahora con la tecnología y con la inteligencia artificial todo es más sofisticado y más moderno el icónico Tom Hams ha levantado la voz en alarma si navegas por las redes sociales es posible que encuentres a este señor promocionando un plan dental pero no es él es una versión de él creada por la inteligencia artificial Robin Williams que nos dejó hace años ha vuelto a hablar su voz ha sido recreada a través de la misma tecnología y su hija lo describe como un hecho inquietante y horrendo y aquí te pregunto qué tan lejos puede llegar la tecnología para cruzar la delgada línea entre la innovación y la invasión a nuestra privacidad bueno te acuerdas que el otro día yo te dije que ya lo sospechaba porque aquí en Canadá como hay llamadas de scammers que luego resulta que no de estafadores que no vienen de Canadá o sea te aparece como un número local de aquí de Canadá pero no es resulta que digo no es algo ni racista ni nada hay un programa que se llama de CBC Canadá ¿no? Marketplace que es de aquí de Canadá que ellos investigan y dan hasta con el fondo rastrearon con profesionales de dónde venían esas llamadas de scammers y venían de la India casi todas el punto es a lo que voy es que cuando tú contestabas el teléfono porque a mí me pasó varias veces que me llamaba alguien y me decía sí oye es que tengo una llamada tuya y yo no yo no te llamé no no sí tengo tengo tu llamada tú me llamaste nunca no 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 sí y luego a mí me me llamaban y no alcanzaba a contestar regresaba la llamada y era alguien que decía que no me llamó ¿qué pasa? que estas llamadas del mudo ¿verdad? te llaman contestas te cuelgan y te clonan tu teléfono luego desde aquí de Canadá incluso hubo una nota en donde te llamaban de la OPP del departamento de policía y te sacaban tu número de seguridad social y te vaciaban todo y cuando tú regresabas la llamada o sea veías que era el número de la OPP realmente o sea si era el número de la policía pero lo clonaban o sea usaban como una especie de máscara ¿no? y cómo pensabas tú que no o sea realmente la llamada venía de ahí ahora con estas cosas de la inteligencia artificial incluso te acuerdas que vimos un programa donde tú puedes clonar tu voz incluso en el banco aquí en Canadá funciona que graban tu voz para el reconocimiento de si eres tú o no y con eso puedes acceder a tu cuenta sí con la voz entonces cuando tú tú llamas al banco ya ven que usualmente luego te hacen preguntas de seguridad bueno solo te empiezan a platicar contigo y cómo estuvo tu día y que no sé qué y que no sé cuándo y ah sí ya tenemos acceso a tu cuenta por el por el reconocimiento de voz este lo hacen así ya llamas por teléfono y te hacen algunas preguntas de seguridad pero solo es para que tú estés hablando y ellos el sistema pueda reconocer tu voz y cuando sacas la cuenta firmas y aceptas el reconocimiento de voz entonces ya ya no tienes para dónde hacerte claro o falsifican tu identidad o falsifican identidades ficticias cuando cuando es por por esto te digo porque clonan tus teléfonos y por redes sociales que ya ni se digan ¿no? o sea siempre resulta que te te escribe un muchachón y dices uy ¿no? ay pero ¿por qué no? no sea envidioso si tiene papeles muchachos y nada algo tiene uno que ofrecer oigan a esta o una muchachona ¿no? pues claro algo le tienes que ofrecer algo tienes que ofrecerle o sea tienes que saber y resulta que como decía aquí alguien que ya sea quien es no voy a decir porque pues nos dijo no digan quien soy ¿no? y que ya le pasó así que le escribió una muchacha muy guapetona y luego resulta que ni ni guapetona ni muchacha era una persona de Bangladesh que le bajó sus datos de por allá y al último lo estaba chantajeando ¿no? entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto claro porque están utilizando la inteligencia artificial también para clonar las voces y puede ser que tú la escuches como algún familiar tuyo y caigas entonces en esos casos siempre tengan como con su familia alguna palabra alguna algo algo que sea de seguridad para ustedes que ustedes sepan que sí son y déjenme decirles el colmo de los colmos ok porque dice por aquí nuestra amiga Sofía Smith no es bueno burlarse de los acentos o razas señores tienes razón pero es que te voy a decir por qué porque es chiste local y si no te lo explico no vas a entender a lo que me refiero es más que es sabido aquí en Canadá que hay una proliferación de estafadores que llaman de call centers de la India digo ya hasta hay un documental de CBC Canada que fue hasta allá el reportero verdad y los este y los confrontó peligroso afuera del call center y dijo oye es que tú estás estafando gente y no sé qué y rastrearon las llamadas casi todo desconfia ya uno la verdad cuando oye ese acento de inglés de alguien que evidentemente es como de la India no tenemos muchos amigos de la India de verdad a ellos también les llaman ellos también los llaman pero bueno te digo porque es chiste local y si no te lo explico no vas a entender gracias por decirme Sofía Smith resulta que en una de esas ocasiones nos llama iba con Alba en el carro tenía en el en el carro conectado al carro el teléfono llaman con texto en el altavoz del teléfono verdad y este y así o sea literal así con las con un inglés cortado así como dicen aquí roto good morning sir I'm calling to you from Canada how are you today y entonces yo dije buf scammer es estafador seguro sobre todo porque hacienda canadiense por decirlo así nunca te llama no nunca te llama entonces es un acento así muy marcado pero yo es un acento así good morning sir no entonces yo le contesto le hago la broma y le digo bueno bueno oye 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 simoye I don't speak english too much mijo y entonces esta persona que me marca porque yo le juego la broma a él y esta persona que me estaba marcando aparentemente hindú me dice en español una grosería vete a la vete a la pinche güey no sé qué resultó que era mexicano le digo ahora sí es otro nivel nivel dios nivel desbloqueado nivel desbloqueado porque el acento amigos el acento era igualito o sea de que tiene un don el tipo lo tiene de que lo está utilizando para cosas malas sí pero el acento les aseguro que si le hubiese hablado estafadores si les hubiera hablado a cualquier amigo de la india que nosotros tenemos ellos hubieran jurado que era de la india y el tipo era este mexicano por el acento porque cuando habló en español no le encontré acento yo no lo pensé cuando alguien habla en español y yo no le encuentro acento yo ya sé que cuando no encuentro un acento es mexicano sí y cuando encuentro un acento dependiendo del acento de donde lo escuches es la nacionalidad pero cuando habló en español no le encontré le dije qué vergüenza es mexicano nos quedamos en shock gracias por recordarme amiga Sofía porque no era chiste local entonces si no lo explicaba todo no se podía confundir era otro nivel o sea otro nivel digo ni hablar un nivel máster pero de esas que dices el tipo tiene talento o sea como decimos en México no si hay talento solo falta apoyarlo pues si hay talento solo falta direccionarlo para algo bueno desde algún penal pues que sí pero un acento igualitito y probablemente sí porque muchas de las llamadas de extorsión en México salen de los penales que meten celulares así que no en donde estemos no estamos exentos de que recibamos este tipo de llamadas de hecho de los penales hacen un acento muy peculiar haciéndose así como del norte o como que son de una banda criminal para extorsionar a la gente en México es bien conocido eso acá utilizan otro acento que nos hacen pasar por bandas criminales hacen pasar por digámoslo así Hacienda de Canadá que prácticamente es lo mismo porque hacen los impuestos pero bueno va cambiando dependiendo el país va cambiando pero bueno recuerdan esas películas donde los clones y las versiones digitales de los humanos caminaban entre nosotros pues no estamos muy lejos de ese futuro lo que hace unos años era considerado ciencia ficción hoy es una realidad las creaciones de la inteligencia artificial en especial de los deep face están llegando a niveles de sofisticación inimaginables y no solo estamos hablando de cambiar el rostro en un video sino de emular la voz las expresiones los gestos hasta el punto de engañar al ojo humano pero como es que llegamos aquí podemos rastrear el verdadero impulso de esta revolución hace aproximadamente un año con la llegada de los chatbox como este GPT o GPT que usaban la llamada inteligencia generativa estas inteligencias se entrenan con terabytes y los terabytes de información hasta que pueden imitar con una precisión y fuentes de datos cualquier cosa y si piensas que esto es simplemente para crear chatbots amigables o asistentes virtuales hay que pensarlo de nuevo estas tecnologías están siendo usadas para crear versiones digitales de personas reales ya lo vimos cuando hicieron las fotografías del papa ahora lo están haciendo con muchos actores y muchos deportistas veíamos hace poco un video de Cristiano Ronaldo y Messi bailando unas canciones latinas y si lo veías Don Ramón en el TikTok Don Ramón tenías que verlo varias veces porque te quedaba como que la duda la verdad una cosa igualita y pues obviamente los actores cuya profesión radica en su apariencia y en su voz y en la personalidad y en la manera de personificar pues ahora enfrentan una amenaza sin precedentes ¿qué valor tiene un actor si una máquina puede replicar su actuación de manera precisa? y aquí va un dato en la industria del cine y el entretenimiento vale miles de millones de dólares con la llegada de la inteligencia artificial ¿qué pasará con los empleos la autenticidad y el arte real? es aún más inquietante cuando hablamos de artistas que ya no están entre nosotros imagina las repercusiones morales y éticas pueden ser revividos para decir o hacer cosas que jamás habrían aprobado o dicho si estuvieran vivos Zelda Williams la hija del fenecido Robin Williams ha sido una de las voces más fuertes contra esta tendencia pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen a alguien que hable por ellos? este asunto se ha vuelto tan preocupante que ha llegado a ser uno de los principales puntos de conflicto en las recientes huelgas de escritores y actores de Hollywood quieren límites claro sobre el uso de la inteligencia artificial en el mundo del entretenimiento afortunadamente algunos de estos límites ya están siendo establecidos quizás te estés preguntando ¿cómo se regulan estas creaciones? bueno es un territorio inexplorado las leyes actuales aún no están preparadas para lidiar con las complicaciones que surgen de las deep phase las soluciones propuestas en Hollywood son un buen comienzo pero es evidente que necesitamos regulaciones a nivel global si has estado al día con las últimas tendencias digitales es probable que hayas escuchado acerca de soluciones prometedoras nuevas configuraciones de privacidad navegadores más seguros aplicaciones que bloquean rastreadores la tecnología avanza pasos agigantados cada vez que encendemos el teléfono o navegamos por internet estamos dejando rastros digitales que las empresas pueden usar para conocer más sobre nosotros sobre nuestros gustos hábitos y sobre nuestras preferencias alguna vez les ha pasado que hablan de un producto y de repente ¡pum! ven un anuncio del mismo producto en alguna red social y no no es magia es tecnología pero la pregunta es ¿a qué precio? para protegernos han surgido navegadores que prometen no rastrear nuestra actividad aplicaciones que bloquean la publicidad y configuraciones de privacidad más rigurosas pero ¿es suficiente? a medida que las herramientas de privacidad avanzan perdón también lo hacen las de rastreo es un juego del gato y el ratón en el que pareciera que nunca podemos ganar quizás la pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué sentimos la necesidad de ser constantemente vigilados? en esta era digital la privacidad se ha convertido en un bien preciado pero también en algo inconscientemente que hemos estado dispuestos a sacrificar por conveniencia ¿prefieres rapidez? o privacidad al hacer una búsqueda en línea comodidad o control al usar aplicaciones que piden acceso a nuestros datos esta es una herida más profunda a la que me refiero no se trata solo de la tecnología y sus avances sino de cómo hemos normalizado la idea de que para estar conectados debemos estar dispuestos a compartir voluntaria o involuntariamente partes de nuestra vida y eso tiene un impacto no solo en nuestra privacidad sino en nuestro bienestar mental vivimos en un mundo en donde la validación digital puede tener un peso real en nuestra autoestima y en este proceso compartimos más y más de nosotros de nosotros mismos a menudo sin pensar en las consecuencias hay estudios que muestran cómo la sobreexposición en las redes sociales puede estar relacionada con problemas de la autoestima y la salud mental y aquí es donde se conectan la privacidad y el bienestar mental porque en nuestra búsqueda de reconocimiento y conexión digital a menudo dejamos de lado la protección de nuestra propia privacidad por supuesto hay beneficios en la era digital la capacidad de conectarte de aprender y de trabajar y de crear cosas a través de plataformas digitales como esta y como muchas otras pero como todo debe haber un equilibrio y es aquí donde las soluciones de privacidad entran en juego no están diseñadas solo para proteger nuestra información sino también para darnos el control y la tranquilidad de que estamos protegidos sin embargo es importante que entendamos que la tecnología por sí sola no es la respuesta no puedes simplemente descargar una aplicación y esperar que todo se solucione en un mundo que cada día y que cada clic en búsquedas y cada me gusta se registra analiza y a menudo se vende al mejor postor la privacidad es una preocupación creciente la información personal se ha convertido en una moneda que cada vez que accedemos a un servicio gratuito en línea a menudo pagamos con nuestros datos entonces ¿dónde queda nuestra privacidad en este panorama digital? en realidad en muchas ocasiones queda relegada al segundo plano mientras las empresas se benefician de nuestros hábitos y obviamente nuestras preferencias pero no todo es tan sombrío a medida que crece la conciencia sobre la importancia y la privacidad también aumenta el interés de protegerla y aquí te voy a dar algunos consejos para protegerte y evitar ser víctima de estafas en un vasto mundo digital primero hay que comprender nuestros derechos en cuanto a privacidad investiga lee sobre las últimas estafas y tácticas de los ciberdelincuentes que están utilizando como lo que te acabo de comentar y como lo que ya te hemos comentado en otros videos asegúrate de que tus contraseñas sean complejas utiliza una combinación de letras números y símbolos no uses la misma contraseña para diferentes cuentas considera el uso de algún administrador de contraseñas muchos servicios ofrecen ahora una capa adicional de seguridad requiriendo no solo una contraseña sino un segundo método para verificar tu identidad háganlo los estafadores pueden usar información que compartes para intentar engañarte haciéndote creer que realmente te conocen muchas aplicaciones solicitan acceso a información personal que no es necesaria para su funcionamiento es importante que revises y revoques los permisos innecesarios las actualizaciones a menudo contienen parches de seguridad para vulnerabilidades recién descubiertas una VPN puede encriptar tu conexión a internet haciéndolo más difícil para los intrusos para que ellos no vean qué estás haciendo pero si no puedes hacerlo hay otras alternativas que podemos hacer muchas estafas comienzan con un mensaje que parece ser de una persona o una empresa de confianza pero no lo son siempre es mejor que verifiques directamente con la fuente antes de proporcionar información personal siempre piensa dos veces antes de compartir detalles como tu dirección tu número de teléfono tu fecha de nacimiento en las redes sociales y otros servicios en línea que a menudo tienen configuraciones que determinan quién puede ver tu información y qué datos se comparten con terceros en este mundo digital en constante cambio es esencial que estemos proactivos en la protección de nuestra información personal la privacidad puede ser una rareza en la era digital pero con pasos cuidadosos y considerados todavía está al alcance recuerda que si bien es posible que no podamos controlar completamente cómo las empresas utilizan nuestra información siempre tenemos el control sobre cuánto compartimos y cómo protegemos esos datos no pongan todo en las redes sociales no pongan nunca pongan su dirección si van a subir una foto a alguna red social sean muy cuidadosos de que no salga su número de casa que no se vea por ahí como que entre qué calles y qué calles cubran las placas siempre de su automóvil y si no es automóvil cubran las placas de los automóviles de por ahí entonces siempre hay que cuidar mucho todo porque de verdad se basan de lo más mínimo que puedan encontrar para hacerte creer que te conocen que saben dónde vives y te pueden bajar muchísimo dinero el 80% de la gente que recibe llamadas de extorsión es víctima de extorsiones siempre siempre lamentablemente esto va en ascenso y bueno finalmente amigos si me permiten para terminar antes de que sean las 11 de la noche no creo pero déjenme decirles un dato adicional estas revelaciones del director de la CIA que fueron que bruto pero déjenme se las comento necesita realmente Estados Unidos que el mundo esté en guerra para sostener su economía podría ser que detrás de toda esta retórica de guerra haya intereses económicos que llenen las decisiones de las grandes potencias pues miren por si a alguien le quedaba todavía alguna pequeña duda resulta que un ex analista de la CIA Larry Johnson realizó una declaración que dejó a muchos bastante perplejos por el cinismo con el que las hizo miren lo que dijo es vital para Estados Unidos estar constantemente en guerra su economía depende de ello nada que el mundo no sospechara antes ¿verdad? pero el cinismo de que un hombre como Larry Johnson lo diga ya es demasiado de hecho amigos si observamos de cerca Estados Unidos se ha involucrado en conflictos bélicos de forma recurrente Johnson dijo estamos involucrados en conflictos bélicos constantemente en eso nos hemos convertido y aquí viene el dato duro desde 1991 Estados Unidos desde ese mismo año ha estado involucrado ¿saben en cuántos conflictos? 215 intervenciones militares 215 ¿quién hubiera pensado que alguien como Larry Johnson lo pondría en palabras tan simples y directas de un ex agente de la CIA? no es tan sorprendente es un secreto a voces que Estados Unidos se ha caracterizado por estar en el ojo del huracán en muchos conflictos bélicos pero oírlo de palabras de Johnson uno no puede evitar preguntarse hasta qué punto este conflicto armado que estamos viendo ha sido beneficioso para Washington dato tras dato la historia de intervenciones de Estados Unidos amigos son bastantes extensos y nos dicen algo miren desde 1991 les decía más de 215 intervenciones militares pero no nos vamos a quedar solo en ese número miren lo que hay detrás de eso Iraq en el 2003 la versión oficial desarmar a Iraq de armas de destrucción masiva y terminar con el régimen de Saddam Hussein y liberar al pueblo iraquí el resultado no se encontraron armas de destrucción masiva pero lo que sí se encontraron fue muchos muertos por el conflicto y muchísimo petróleo el beneficio para Estados Unidos amigos el control de los campos petroleros y los contratos multimillonarios para empresas estadounidenses según el cost of war project de la universidad de brown la guerra en Iraq le costó a Estados Unidos alrededor de 2.4 billones de dólares pero en contraparte de esos 2.4 billones de dólares que se gastó le representó ingresos multimillonarios mucho más grandes que eso a corporaciones como Halliburton y Blackwater luego está Afganistán en el 2001 la versión oficial es que fue para capturar a Osama Bin Laden y para desmantelar a Al Qaeda la permanencia de Estados Unidos duró 20 años después de que capturaron a Osama Bin Laden y curiosamente el negocio del opio en Afganistán floreció y representó el noveno intervenir para proteger a los civiles de Muammar Gaddafi regalarles la democracia la realidad detrás de eso la nación con mayores reservas de petróleo en África resultó sumida en un caos si Estados Unidos y sus grandes petroleros occidentales aseguraron del control del petróleo si miramos las cifras amigos según un informe del Congressional Research Service Estados Unidos gastó cerca de 1.1 billones de dólares tan solo en operaciones militares desde el 2001 eso parece mucho dinero pero ¿cuánto de ese dinero regresó a Estados Unidos en forma de recursos naturales y de ventajas estratégicas? es difícil cuantificarlo es tanta la riqueza que no se puede llevar una cifra exacta pero es evidente que hubo un retorno en la inversión de la guerra grandísimo las intervenciones militares lejos de ser simplemente operaciones para llevar la democracia amigos parecieron ser más una estrategia para mantener a Estados Unidos en una posición dominante en el tablero global y aunque si bien la retórica oficial suele hablar de valores occidentales de derechos humanos de democracia la realidad puede ser más pragmática controlar recursos petroleros asegurar mercados y mantener una influencia geopolítica por lo pronto el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg ya ha dicho que si queremos una solución pacífica negociada para Ucrania debemos primero brindarle apoyo militar esa es la única manera según él pero parece un contrasentido ¿no? las armas según Stoltenberg son el camino para la paz ahora recuerdan cuando mencioné acerca de intereses económicos detrás de las decisiones geopolíticas bueno pues vamos a ver que revela el juego económico en pleno desarrollo del conflicto en Ucrania durante años Rusia fue el principal proveedor de gas para Europa pero algo cambió mágicamente una ascendencia en los gráficos de la agencia internacional de la energía nos muestra como Estados Unidos pasó de ser un país importador de gas natural importador compraba gas y de pronto se convirtió después del conflicto en Ucrania en un exportador exitoso ¿cuándo pasó exactamente esto y cómo? bueno en el 2016 ¿coincidencia? pues no un dato más amigos cuando estalló el conflicto en Ucrania Europa decidió dejar de financiar la guerra y dejó de comprar gas y petróleo ruso ¿y quién creen que apareció con estas sanciones en esa primera sanción en el escenario? Estados Unidos que casualmente había decidido transformar su economía para ser un exportador de gas natural y en poco tiempo Estados Unidos no sólo llenó el vacío que había dejado Rusia sino que comenzó a dominar el mercado de gas convirtiéndose básicamente en el principal proveedor de Europa y si se miran un mapa geopolítico amigos la danza energética entre Rusia Europa y Estados Unidos parece ya amigos una coreografía meticulosamente diseñada ¿sabían ustedes esto? que Rusia había sido durante décadas el principal surtidor para gas en Europa hasta que se impusieron las sanciones y claro eso fortalecía su posición estratégica y económica en el continente pero ¿qué sucede si examinamos los gráficos de la Agencia Internacional de la Energía? nos revelan una curiosa tendencia alrededor del 2016 Estados Unidos inició esta transformación sorprendente y pasó de ser un importador repito de gas licuado emergente a ser toda una potencia exportadora de gas y fíjense en algo más ¿qué estaba sucediendo en el 2016 que pasó esto? Europa tenía tensiones con Rusia por el conflicto en Crimea en los años posteriores y las decisiones que tomaron los líderes europeos fue imponer las sanciones al gas ruso desde ese momento y eso los llevó a reducir en un primer momento las compras de gas y petróleo ruso y aquí es donde la trama da un vuelco a favor de Estados Unidos justo en ese momento de necesidad energética quien apareció como salvador de Europa Washington coincidencia pues no Washington había invertido y reestructurado su industria gasífera para ser un exportador de gas natural licuado los números no mienten según el US Energy Information Administration el EIA en el 2016 Estados Unidos exportó 0.5 billones de pies cúbicos de gas natural licuado pero para el 2019 esa cifra ya se había disparado a 1.7 billones y así amigos el país norteamericano no solamente había llenado el vacío que había dejado Rusia también se había consolidado ya de un plumazo como uno de los principales proveedores de gas para Europa y todo cambió antes del conflicto Rusia proporcionaba cerca del 40% del gas a Europa y después de que esto explotó amigos las cifras cambiaron por completo según estos datos de la comisión europea en el 2019 las importaciones de gas natural licuado aumentaron nada más que un 580% para Estados Unidos en comparación con el 2016 580% obvio que las ganancias para Washington fueron incalculables considerando que el precio promedio del gas natural licuado en el 2019 rondaba en 5 dólares por millón de unidades térmicas británicas estamos hablando amigos de miles de millones de dólares en ingresos para la bolsa de Washington no se puede cuantificar exactamente cuál fue el beneficio del desplazamiento del gas ruso pero lo que sí es evidente que el conflicto en Ucrania desencadenó un cambio monumental en la dinámica energética ahora ¿podría Europa haber llenado ese vacío sin recurrir a Estados Unidos? es posible amigos que hubieran buscado diversificar sus fuentes de gas recurriendo a otros proveedores como por ejemplo Noruega o Argelia pero el volumen que podía ofrecer Estados Unidos y la rapidez con la que lo hicieron fue un movimiento que una sola potencia con la infraestructura y la capacidad económica de Estados Unidos podría haber llenado ¿saben qué nos dice todo esto? que detrás de las decisiones políticas y las posturas beligerantes hay una batalla económica en juego las cifras no mienten y lo que nos están diciendo en el mercado del gas hoy es solo un ejemplo de cómo los intereses económicos pueden influir en la política global ahora la pregunta es ¿hasta dónde llega este juego de poder y cuál será el precio que el mundo tendrá que pagar fíjense amigos en este rompecabezas energético pieza por pieza Estados Unidos en un giro que más parece de un guión de película ha pasado a convertirse hoy en la pieza en la que depende Europa para tener su gas natural licuado en un abrir y cerrar de ojos ¿cómo es posible que todo esto cambiara de la noche a la mañana en el escenario energético mundial el telón de fondo amigos de todo este cambio pues es definitivamente el conflicto en Ucrania con la crisis Europa decide cortar los lazos energéticos con Rusia y obviamente desplaza un proveedor que había sido por décadas su principal surtidor pero para hacer ese movimiento obviamente necesitas un reemplazo confiable y justo ahí en ese momento crítico fue cuando mágicamente entró Washington eso no es una coincidencia si echamos un vistazo más de cerca amigos a cómo sucedió esto nos vamos a dar cuenta de lo que parece más obvio ¿realmente fue solo la guerra en Ucrania lo que impulsó ese cambio? claro ese conflicto amigos brindó la oportunidad pero hubo algo detrás Estados Unidos no sólo contaba con las reservas de gas fracking permitiendo extraer más gas a costos más bajos así que cuando Europa necesitaba un nuevo proveedor mágicamente Estados Unidos no solamente levantó la manita también estaba armado con la tecnología y la infraestructura emergente y lo más importante con el gas pero un mercado amigos y esto es la clave de todo esto un mercado no cambia solamente por oferta necesita demanda es decir no porque yo produzca entonces que ocurrió en el 2016 que llevó a Estados Unidos a embarcarse en este ambicioso proyecto como sabía Estados Unidos que podía invertir tantísimo dinero y recuperarlo es como si hoy pongo yo repito una fábrica que va a producir un millón de sombrillas diarias y no sé ni siquiera si va a llover el resto del año diversas plantas como Freeport que es esencial para Europa ahora o la Sabine Paz amigos que jugaban un papel crucial en la exportación en ese momento no eran más que papel ahora son piedras angulares para la exportación de gas europeo pero en ese momento no existían y si se preguntan cuánto costó dar vida esas ideas por ejemplo Freeport LNG tiene un costo estimado de 13 mil millones de dólares en la fase 1 y 2 de Sabine Paz rondó en los 20 mil millones de dólares eso según datos del world oil entonces hablemos de anticipación Estados Unidos no solo invirtió en esas plantas también en otros megaproyectos como Corpus Christi y Cameron esos proyectos amigos que si nosotros vemos muestran una tasa de retorno increíblemente alta según el US Energy esas plantas contribuyeron significativamente a que hoy Estados Unidos está exportando casi 10 mil millones de pies cúbicos de gas al día a Europa que ahora es su principal destino comercial pero hay que hacer una pausa aquí cómo fue esto posible cómo pudo Estados Unidos sin tener contratos claros en la mano apostar tantísimo dinero en un sector sabiendo lo que iba a ocurrir es cierto que la técnica de fracking había mejorado mucho eso sí es cierto pero aún así por qué tanta prisa el pronóstico amigos de un pico en las exportaciones para el 2024 en el radar desde mucho antes cómo sabían que Europa iba a necesitar una demanda de gas y curiosamente la iba a cortar con Rusia algunos argumentan que se trataba de una especulación bien informada yo lo dudo otros dicen que con la tensión creciente entre Europa Rusia y Estados Unidos se vio esta oportunidad dorada y mientras fue el catalizador esas semillas de cambio ya estaban sembradas porque lo provocaron y la relación entre los eventos geopolíticos y la decisión de Estados Unidos de convertirse en un gigante exportador es innegable pero lo que nos queda claro amigos es que las acciones y las decisiones en la arena geopolítica no son simples coincidencias si lo vemos bajo esta lupa parece menos una predicción y habilidad de mover sus fichas en el tablero global para favorecer sus intereses geopolíticos y si el timing amigos aquí fue básico para este mercado de gas natural emergente de Estados Unidos es casi como armar un rompecabezas la tensión en Ucrania el distanciamiento de Europa de Rusia y el meteórico ascenso de Estados Unidos en la exportación de gas nos hace recordar las palabras de que Estados Unidos curiosamente necesita constantemente de guerras en el mundo para mantener a flote su economía esto es una coincidencia difícilmente de hecho los números no mienten repito según el US Energy Information Administration hubo un aumento del 72% en las exportaciones de gas natural licuado a Estados Unidos entre el 2016 y el 2019 esa cifra amigos es impresionante y no parece que sea una coincidencia pero saben cuál es la ironía que toda esta nueva infraestructura que Estados Unidos ha construido y que ahora le está permitiendo aprovechar esta nueva oportunidad de mercado está siendo pagada por sus propios aliados por Europa a través de los altísimos precios que ahora tienen de gas flaco favor les han hecho con esos amigos para qué quiere Europa enemigos un ejemplo mientras Europa enfrentaba facturas de gas cada vez más elevadas proyectos de infraestructura de gas en Estados Unidos como el Savin Pass o el de Freeport avanzaban a pasos agigantados eso no es coincidencia y uno no puede evitar preguntarse amigos no es curioso cómo las cosas se conectan mientras en Europa buscaban soluciones a sus crisis energéticas Estados Unidos se había posicionado como el salvador con una mano levantada mientras con las otra recogía los jugosos beneficios de la venta de gas y esto nos lleva a una reflexión final con esos aliados que se benefician tan astutamente de la desgracia europea realmente necesita Europa buscar adversarios fuera de su círculo de aliados y es aquí donde la pregunta se vuelve inevitable ¿sabía Europa con antelación de la transformación de Estados Unidos de importador a exportador de gas estuvo Europa consciente o inconscientemente alineada con este cambio de juego geopolítico miren antes del conflicto en Ucrania en el 2021 el mercado del gas natural tenía un comportamiento muy distinto al que vemos hoy para comprender esta escala amigos vamos a remontarnos a los precios que Europa estaba pagando en el 2020 los precios del gas natural en el punto de referencia europeo del TTF se cotizaban en promedio de unos 15 euros por megavatio la hora 15 euros pero si avanzamos al 2022 15 euros era lo que le costaba a la unión europea el gas ruso pero si avanzamos al 2022 en el que los precios dispararon las alarmas en ese agosto el TTF mostró un precio inicial de 145 euros y luego no se detuvo ahí en tan solo semanas vimos como ese precio escaló a 200 euros y finalmente llegó a su pico más alto de 300 euros imagínense amigos 300 euros después de que solo estaba 15 euros hagamos una rápida comparación de 15 euros en el 2020 asaltar a 300 euros al 2022 es un aumento de 20 veces y en medio de toda esa montaña rusa de precios Estados Unidos claro entró en acción con su flamante infraestructura de gas que ya tenía montada con su fábrica de sombrilla sabiendo que iba a llover y rápidamente se convirtió en el principal proveedor para Europa la pregunta que resuena es porque Europa decide comprar gas a esos precios exorbitantes de Estados Unidos cuando anteriormente lo adquirían en Rusia por precios tan bajos como 15 euros después sabemos cómo resultó la historia por cierto del gasoducto Nord Stream 2 y no tuvieron otra opción cada euro adicional que Europa pagaba directamente alimentaba la economía estadounidense y esa situación no solamente cuestiona las decisiones económicas también las decisiones políticas y estratégicas de la región entonces después de todo esto amigos díganme ustedes regresando a la pregunta original necesita realmente Estados Unidos que el mundo esté en guerra para sostener su economía cuando vemos la historia económica hay un patrón claro donde el conflicto y el crecimiento económico de ciertas potencias caminan de la mano ¿podría ser que detrás de toda esta retórica de guerra y de enfrentamiento la realidad sea una mera estrategia económica? ¿en qué mal momento del timing político viene este ex agente de la CIA a dar estas declaraciones tan desafortunadas para el propio Washington mientras que para la mayoría de los europeos la guerra significa devastación y pérdida para algunos especialmente para algunas potencias económicas ha sido una oportunidad dorada los números hablan por sí solos y ahí están Alba desafortunadamente pero ¿qué le vamos a hacer? pues cómo se mueve el mundo pues mira hay una frase que decimos en México pero no la voy a decir porque tal cual no la digas tal cual ya sabes cuál es verdad entonces si tú sabes cuál es mejor ahí la dejamos bueno la voy a decir en su versión no 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 porque la conexión telepática estamos conectados y la conexión telepática ya sé qué quieres decir pero pues los amigos no saben pues el que por su gusto quiere hacer las cosas pues ya hasta le da un besito ¿no? es que la versión ya no la digamos ¿no? porque el que por su gusto es güey hasta la yunta lame y no me refiero a los europeos sino a estas pequeñas élites que han tomado decisiones que afectan a su población no están cuidando los intereses de la gente están cuidando los intereses de un grupo reducido de compañías petroleras y gaseras amigos a costa del bolsillo de millones de europeos que hoy están pagando las facturas de gas a un precio elevado ahora ya parece que se ha regulado un poco pero no al precio que estaba antes del conflicto nunca creo que sea igual pero amigos haber pagado 300 euros después de haber pagado solamente 15 era una cifra astronómica ¿no? y lo que les falta y los que les falta que ojalá no muchas gracias a nuestro amigo meteordream por su super chat dice pobre del pobre si el cielo no va lo aquí vaya sí es increíble amigos cómo ha resultado esta situación para el mundo pero bueno pues así son las cosas quiero darle quiero darle las gracias a Diego Montoya por tu super chat en mi canal en canal de Alba Marina y dice saludos desde Costa Rica saludos hasta la hermosa Costa Rica amigo muchas gracias también quiero mandarle un saludo a nuestro amigo Antonio Frausto que es académico de la Universidad BUAP en Puebla de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que nos estaban viendo con alumnos y otros maestros de la BUAP así que muchos saludos hasta la ciudad de Puebla Puebla y muchas gracias por vernos oye que bien un saludo a todos los de la BUAP un saludo también a los de la Universidad de Veracruzana porque pues es nuestra alma mater entonces pues también saludos a toda la gente de la BUAP en alguna ocasión me parece que fui ahí a un cursito que era como de dos o tres días y me tocó conocer las instalaciones muy bonitas Puebla es hermosa Puebla es hermosa Puebla es hermosa así es eh amigos muchas gracias por estar conectados el día de hoy nosotros vamos a subir a verificar que nuestros niños estén dormidos porque les hacemos un truquito mientras uno de nosotros está hablando el otro se para para ir a acostar a los niños y para ir a estar checando de que no nos estén haciendo trampas haciendo trampas aunque tenemos un programado el modem porque se desconecta a las 10 de la noche el internet de todos los dispositivos menos de este no imagínense a las 10 de la noche íbamos a estar como ya nos ha pasado otra vez que estamos aquí como homerólicos hable y hable y nada más o la vez que se fue la luz que tal ay si la vez que se nos fue la luz en medio pueblo medio pueblo se nos fue la luz empezó a correr aire y como es zona buscosa cortan cortan la luz de una parte del pueblo que estamos más en la zona del bosque entonces pum que nos cortan la luz y nosotros aquí en el chisme hable y hable ya nos habíamos ido ya nos habíamos juido nos fueron nos fueron diría don porfirio no me voy me van me van pues muchas gracias amigos por haber estado aquí y recuerden que nos vemos mañana misma hora mismo lugar así que que pasen antes antes muchas gracias a nuestro amigo jose blanco por tu super chat amigo muchas gracias muchas gracias y a todos los que estuvieron conectados hoy con nosotros muchas gracias por sus likes por compartir por comentar en la encuesta ah oye la encuesta importantísimo oye gracias alba ahorita que cosa haría ya ves ya ves porque hoy necesito no pues claro deje de andar ofreciendo papeles que me ocupan no si no ya no ya no ya no ya no ya no se retracta licenciado si claro por supuesto por supuesto se retracta o lo retractamos no no me retracto me retracto mira está este como se llama está está cerrada la encuesta hice una encuestita por aquí demasiado cerrada amigos para ver quién si hoy fueran las elecciones por quién votarían ustedes ah perdón vamos a déjenme hacer otro screenshot aquí para ponerla en pantalla para que conste porque luego la gente dice sí porque luego sale el video y luego dicen pero yo no vi los resultados yo no vi los resultados nos comparan con el INE no ni lo quiera Dios nosotros sí somos gente de ese ya no me van a dejar entrar a México ya no no es como nada ya me andaban bajando del tren Maya y yo que dije que sí me quería subir ya me dijeron que no me iban a dejar subir a ver mira la voy a poner por aquí ya perdón que te aparezca así pero mira ahí está ponla ábrele ándale por quién votarías en México si hoy fueran las elecciones está cerrado está parejo esto no se sabe quién va a ganar yo creo que nos vamos a ir a segunda vuelta amigos porque los números están muy cerrados por menos la diferencia amigos hay un empate técnico entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez sí de segunda vuelta ah no perdón Alba perdón no no perdón 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 no ponte los lentes perdón se cancela todo Xochitl no perdón Claudia Sheinbaum 67% Xochitl Galvez 7% perdón perdón no está cerrado entre Claudia Sheinbaum entre otro ninguno y Eduardo Verástegui Eduardo Verástegui oye le ganó Verástegui a Xochitl Galvez no me acuerdo y si le dieron el registro a Verástegui o sigue no sé pero ya tiene más votos ya tiene más votos que la señora y creo que todavía ni tiene el registro imagínese si le da el registro si le anda ganando con más bueno Alba sacó más votos otros o ninguno y iba yo a decir algo pero es horario familiar está cañón está cañón señora Galvez pero mira haga mejor su trabajo porque mira dos a uno si juntamos otros o ningunos con Eduardo Verástegui y con Xochitl Galvez no saca saca a la doctora Sheinbaum y solo deja a los otros señora Xochitl y Eduardo Verástegui van el último hay que hacer mejor esa campaña porque ningún candidato está dos a uno con ustedes eso está cañón eso está cañón no Alba ningún candidato les gana o sea si solo fueran ustedes tres sería el presidente ningún candidato si solo fuera ella sola pierde si fuera candidata única pierde ay perdón perdón pero es que si es cierto viéndolo así si fuera sola pierde no es bueno burlarse Alba no me burlo no me burlo no yo por eso nunca sería candidata porque andaría peor pero bueno pero les voy a poner aquí una foto para que se animen pero ella ya está lista porque este yo creo que es importante que sirvan estos espacios para pues también porque no para que si este pues promocionar ¿verdad? porque no también las propuestas de otras personas entonces déjenme poner aquí yo creo que esto la va a hacer que levante un poquito en las encuestas ¿cómo no? ¿cómo no? no pues así no ya sí sí pues imagínate se te aparece así con de seguro hasta los de la doble A le ganaron también perdón son los triple A doble A son los alcohólicos ya vamos a admirarlo porque ya este ya no coordinas ya no coordinas no ya no coordinas no se enojen conmigo los amigos que le van a la señora Galvez pero en la encuesta sí está muy mal o sea sí hay que mejorar eso ¿no? nos preguntaban que cómo habían estado las hamburguesas bien ricas de verdad que sí a los niños les gustaron mucho la carne como que picaba y no picaba de este de chile sino que picaba de condimentos de condimentos pero pero no no cayeron no estaba condimentada la carne pero no estaba muy pesada así que sí estaban este estaban ricas muy ricas se las recomendamos pues ya pronto vamos a hacer otro de estos en vivo ahí en la cocina ahí están todos los fierros ya listos para poder hacer otros en vivos así que ahí se los dejamos a ver y les pedimos sugerencias a ver ustedes qué quieren que que hagamos ya saben no somos buenos para cocinar sí para comer pero pues cocinamos y ahí vemos qué tal nos quedó así es y bueno amigos pues entonces pues después de este sondeo de opinión tan revelador después de esta encuesta tan cerrada sí tan cerrada tan cerrada pues entonces nos vamos a dormir con esta imagen este yo creo que a ver espérame Alba no yo creo que es justo despedirnos con una buena imagen si la imagen del día este con la imagen como el oído ay nos despedimos mis queridos amigos con la imagen del día entonces váyanse a dormir o se les va a aparecer su chile antes antes si no si le pones un cumbión un cumbión bien loco parece que la señora está bailando yo así bailo entonces podríamos poner del otro lado me podría yo tomar una foto así y pareciera que estamos bailando una de los ángeles azules pero es que es que te voy a decir algo Alba ya dejen esos clichés los políticos porque siempre que hacen campaña hay que guardar dignidad o se van a tomar la foto con un taco así con el ay sí así la foto no o con su cara de creen que eso les va a dar votos no les va a dar votos o este sí ¿no? o haciendo cosas de estas o sea mejor o haciendo tiktoks que pues que son de adolescentes que no les quedan entonces yo creo que el hecho de que te vuelvas sí el hecho de que te vuelvas viral en algo no quiere decir que vas a obtener votos entonces yo creo que tienen que reinar las propuestas por sobre lo que pensamos que es trending porque eso sí o imitando canciones de moda y saliendo a bailar este que luego bien descoordinados un cursito de baile sí no unas clasicitas aunque sea de zumba sirve que baje político lo que sabe bailar no es político ¿quién sabe bailar? no sí retíralo porque acuérdate que este varios gobernadores de veracruz sí sabían bailar hasta danzón no de hecho este el gobernador que está ahorita en veracruz sí baila bien salsa y todo eso ¿eh? ah sí si es salcero es salcero es salcero de corazón sí entonces sí pero a pocos les queda a la gran mayoría no saben bailar entonces si no saben bailar no se meten los de veracruz sí bailan amigos los políticos de veracruz sí bailan sí saben bailar y si te atontaste bailan y si te atontaste bailan amigos pues muchas gracias por haber estado aquí esta noche y váyanse a dormir ya porque si no se les va a aparecer la luchadora nos vemos mañana